Ha pasado la precampaña, han pasado la campaña y los mítines, ha pasado el día de reflexión y hoy cuando los madrileños hayan votado y se dibuje de nuevo el escenario sabremos si pasa también la crispación. Hola, muy buenos días, ha llegado el momento, dentro de una hora se constituyen los colegios y en un par de horas la gente empezará a poner sus votos dentro de las urnas. En estas elecciones no va a haber equipos de protección individual, los EPIs, en los colegios pero sí se han repartido 5 millones de mascarillas en los más de 1.000 centros de voto que se han habilitado. La clave va a ser la movilización a la 1 y a las 7 de la tarde conoceremos los datos de participación. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Elecciones atípicas porque son anticipadas las primeras que se adelantan en Madrid y porque son en día laborable. El consejero de Sanidad garantizaba la protección de todos los votantes. Los centros de votación son lugares seguros porque así se han establecido un conjunto de medidas preventivas frente al COVID-19 para que la votación se celebre con la máxima seguridad para todos los ciudadanos. A eso de las 10 de la noche tendremos ya el resultado de unas elecciones que dibujan el mapa en Madrid pero también lo dibujan en toda España. Aquí se miden la izquierda y la derecha y aquí demostrará el PP hasta dónde llega aquel giro que dio Casado cuando marcó distancias con Vox. Están llamados a votar más de 5 millones de madrileños para elegir a los 136 parlamentarios que les van a representar en la Asamblea de Vallecas durante los próximos dos años. Decíamos que son elecciones atípicas porque son en día laborable, lo que no sucedía en esta comunidad desde el año 87 y eso hace que la imagen a esta hora de la capital sea una imagen de contraste. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Contrastes porque no es domingo pero hay que ir a votar y también ir a trabajar pero los niños no tienen que ir al cole porque las escuelas son hoy colegios electorales. También algunos centros culturales. Estoy ahora en el de la Plaza de Cibeles, el del edificio del Ayuntamiento y la imagen es la de las prisas propias de las calles de Madrid pero entre la gente que corre al trabajo hoy se ven también el contraste entre los indecisos, por aquí ha pasado ya alguno, y los que lo tienen claro como Marisa. De cambio sobre todo y de un cambio bueno para bien, para bien. Esto tiene que cambiar. Marisa, que tenía esa sensación de que algo puede moverse hoy en la política madrileña después de 26 años de gobierno del PP. Veremos si se mueve o no. De momento hay calles con las banderillas de las farolas, ya mirando al futuro, ya no piden el voto, celebran las fiestas de San Isidro que son el 15 de mayo. Ha sido una campaña muy crispada y eso se ha tenido en cuenta incluso para organizar el dispositivo de seguridad. Ana Terradillos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Más de 8.000 agentes policiales desplegados hoy durante toda la jornada para un día en el que la delegación del gobierno dice que es especial por la crispación de la campaña. El despliegue detallado es este, 4.500 policías nacionales, 2.200 guardias civiles y 1.400 efectivos de la policía municipal y su tarea principal colaborar y vigilar los colegios electorales. Cuando se cierren estos colegios la policía municipal va a actuar de escolta con los presidentes de la mesa electoral porque hay que llevar todas las papeletas a la junta electoral en Plaza Castilla. El despliegue de policía y guardia civil es equivalente al de las últimas elecciones en las que se celebraron tres comicios. Juntos en el año 2019 se celebraron las elecciones municipales, las autonómicas y también las europeas. Las elecciones en Madrid son la gran noticia de este martes en el que bajan los contagios por coronavirus y se mantendrá el ritmo de vacunas. España ha inmunizado ya a 5 millones de personas con las dos inyecciones con la pauta completa. Ahora el debate está en qué sucede a partir del domingo cuando decaiga el estado de alarma. A las 8 de la mañana les vamos a contar novedades sobre cómo nos va a cambiar el escenario cuando eso suceda, que va a ser la semana la que viene de momento, asistimos al anuncio de medidas dispares según la comunidad de la que se trate. Son las medidas que hasta ahora venimos implementando desde... La DICE que quiere ampliar las medidas que ya hay en vigor. En este momento Cataluña renuncia a mantener el toque de queda que sí plantean prolongar Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana. A pesar de que el gobierno dijo que sin alarma no puede restringirse la movilidad en las calles, estas autonomías aseguran que puede hacerse si hay abaljudicial. La consellera de Sanidad Valenciana, Ana Barceló, estuvo anoche en hora 25. El toque de queda en la Comunidad Valenciana ha funcionado. Nosotros tenemos que analizar cuáles son las medidas que hemos ido adoptando a lo largo de estos meses desde la desescalada y ver y estudiar cuáles funcionan y cuáles no han funcionado. Y entendemos que el toque de queda es uno de ellos. Mañana hay Consejo Interterritorial donde las comunidades y el Ministerio van a debatir sobre las medidas. Eso mientras remite la cuarta ola a Sonia Ballesteros. La tendencia a la baja que se inició a finales de la semana pasada se confirma. La incidencia acumulada a 14 días ha bajado 6 puntos este fin de semana. Estamos en 223 casos por cada 100.000 habitantes. Pese a ello sumamos más de 16.000 nuevos contagios y 77 fallecidos. La incidencia ha descendido en todas las comunidades excepto en 5, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y La Rioja. Siete comunidades siguen en un nivel de incidencia de riesgo extremo y solo la Comunidad Valenciana mantiene un riesgo muy bajo. La situación en los hospitales apenas ha cambiado desde el viernes. Hay 79 ingresados más. Se mantiene la ocupación de camas en planta rozando el 8% y superando el 23% en las UCIs con Madrid y La Rioja por encima del 40. En Tenerife se cumple una semana de la desaparición de Ana y Olivia, las dos niñas a las que se llevó su padre. Lo último es que ayer se encontró sangre en el barco que se había localizado a la deriva que pertenece al hombre y no a las niñas como se pensó en principio. Hoy se suman refuerzos de la Guardia Civil para continuar con la búsqueda de las menores. Y de la última hora valló un espectacular accidente en el Metro de México que deja de momento 13 muertos. Al menos 13 víctimas mortales y 70 heridos, según acaba de confirmar la directora de Protección Civil de la capital mexicana. A esta hora, medianoche en México, continúan las tareas de rescate. Con ambulancias y bomberos entre los vagones naranjas del Metro desplomados sobre varios vehículos que circulaban bajo el viaducto de hormigón. Un paso elevado que se ha venido abajo en plena tarde-noche sin que se sepan hasta ahora las causas de ese derrumbe. Es martes, es 4 de mayo. Sonia Palomino, buenos días. Buenos días, Ángels. La noticia de hoy en España es sin duda lo que ocurra en las elecciones en Madrid, pero fuera de nuestro país, de lo que más se está hablando en las últimas horas es de un divorcio, el de Bill y Melinda Gates. Sí, el fundador de Microsoft y la empresaria se divorcian después de 27 años de matrimonio. Más allá del tema personal, que eso ya es cosa suya, habrá que ver las consecuencias económicas. Ellos han dicho que seguirán trabajando juntos, pero no han dado detalles de cómo se repartirán el dinero que han ganado todos estos años. Se calcula que solo la fundación que tienen en común está valorada en unos 50.000 millones de dólares y la fortuna total del empresario en unos 130.000 millones. Así que, pues, eso, tendrán que hacer cuentas. Es como al final el dinero no da la felicidad. No, no lo da, pero bueno, yo creo que ayuda. Yo creo que ayuda, un poquitín sí que ayuda. Pero bueno, nosotros a lo nuestro, ¿qué tiempo vamos a tener, Sonia? Pues hoy vamos a tener un tiempo mucho mejor. El mapa se cubre de soles y tendremos temperaturas suaves. Las máximas van a estar en torno a los 20 grados en las horas centrales del día. También en Madrid. También en Madrid. Se queda un día radiante para ir a las urnas, sol durante toda la jornada electoral y máximas de hasta 22 grados. Mañana a esta hora sabremos ya que han decidido los más de 5 millones de madrileños que están llamados hoy a las urnas 5 millones de ciudadanos, aunque la clave, que puede desequilibrar la balanza hacia un lado o hacia otro. Están un puñado de votos en el de los indecisos, Sonia. Sí, que son en torno a un 6%. De ellos puede depender la continuidad de 26 años de gobiernos del Partido Popular o la entrada de la izquierda en el gobierno de la Puerta del Sol. Las encuestas apuntan a una alta participación, a pesar de que es dialaborable. Habrá que ver también si supera la más alta hasta ahora, la que dio la victoria a Gallardón en 1995. Entonces la participación fue de más del 70%. Los que van a votar seguro son los candidatos que suelen ir pronto a los colegios, ¿Cuáles son sus horarios de votación? Radio Madrid, Lidia Payo. Sí, el más madrugador, el candidato por Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que va a votar a las 9 en punto en el Colegio Público, La Navata, en Galapagar. Media hora más tarde lo va a hacer Edmundo Valde, Ciudadanos, que tiene previsto acudir al Centro Cultural Alfredo Kraus en Fuencarral, El Pardo. A las 10, la candidata por Vox, Rocío Monasterio, votará en el Colegio San Agustín de la Calle, Padre Damián. También a las 10, la presidente y candidata, Díaz Ayuso, que va a votar en el Colegio La Inmaculada. Un rato más tarde, a las 10 y cuarto, la líder de Más Madrid, Mónica García, va a acudir al Colegio Montserrat, pero lo hará de acompañante, ya que ella votó hace unos días por correo. Y Ángel Gabilondo, del PSOE, el último a las 11 y media, en el Colegio Joaquín Turina, situado en la Calle de la Cultura. ¿Y después de las elecciones qué? Bueno, pues todo dependerá del resultado, claro, pero el límite para la investidura será el 8 de junio. Si atendemos a lo que dicen las encuestas, Ayuso no lo tendrá complicado para gobernar, como sí le ocurrió en 2019, cuando necesitó casi tres meses para sacar adelante la investidura. En todo caso, sea quien sea el candidato que opte a esa investidura, el 8 de junio empieza a correr el reloj que da dos meses para elegir a un presidente. Informa Agustín Rodríguez Agún. Una vez se sepan los resultados electorales, el calendario puede dibujarse de distintas maneras, pero todas empiezan igual, el 8 de junio. Ese día, a las 10 de la mañana, se celebrará la sesión constitutiva de la Asamblea, en la que los diputados tomarán sus respectivos escaños y se constituirá la mesa. A partir de ahí, son 15 días como máximo para que el presidente o presidenta de la Asamblea designe a un candidato a la presidencia autonómica. Y aquí ya comienzan los distintos escenarios. Una vez se formalice la propuesta de un candidato, la presidencia fijará un pleno para votar su investidura. Si obtiene mayoría absoluta, hay gobierno y aquí termina este calendario. Pero en caso contrario, la votación se repetirá 48 horas después, requiriéndose, esta vez, una mayoría simple. Si tampoco se logra tras esta votación, los diputados tienen dos meses desde la primera sesión de investidura para elegir un presidente y evitar así la repetición electoral. A partir de ahí, si no se dieran las cifras ni los pactos necesarios, el presidente de la Asamblea disolverá el Parlamento y, de nuevo, los madrileños acudirán a las urnas con la esperanza de que, esa vez sí, los políticos o los números den para formar gobierno. Bueno, pues las elecciones en Madrid hacen que todavía no sepamos qué va a hacer esta comunidad a partir del 9 de mayo, cuando decae el estado de alarma. Entre el resto de autonomías, la mayoría está desgranando ya cómo va a afrontar esta nueva etapa. La última ha sido La Rioja, donde el gobierno de Concha Andreu levantará el cierre perimetral y el toque de queda. Un nivel 3 extra, donde ante unas situaciones realmente graves, podamos acudir a medidas que necesiten refrendo del Tribunal Superior de Justicia, a medidas que impliquen derechos fundamentales. En Euskadi, Urcullu, ya lo escuchaban en portada, prepara un decreto para poder regular las restricciones en caso de que sean necesarias. Allí hay ahora mismo una gran preocupación por el barco confinado en el puerto de Bilbao por tres posibles casos de la cepa india. Bilbao, Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Tres positivos. Un cuarto muy posible, vista la sintomatología, y 21 muestras del resto de la tripulación. O sea, que de echa no suelta prenda, más allá de que se están secuenciando esas muestras para comprobar a qué variante pertenecen. Y es que las sospechas tienen que ver con el origen de parte de la tripulación y con las paradas de este barco de bandera noruega que se dirigía a Rotterdam. Venía de Egipto, previas escalas en Singapur y en el Canal de Suez. Y la tripulación, parte de ella, es de origen indio. A la espera de los resultados sobre la cepa, cuatro tripulantes están aislados a día de hoy en un hotel y el resto confinados en el barco. Pues sobre la cepa india, sabemos que se comporta, según los investigadores, de manera distinta. Tiene mayor capacidad de dispersión y el tiempo desde que aparecen los síntomas hasta la hospitalización es más corto y eso la hace más peligrosa. 15 países de la Unión Europea, entre ellos España, han enviado ayuda a la India, donde ya hay más de 20 millones de contagios. Y esta noche... Estados Unidos ha anunciado un nuevo envío de ayuda con cuatro aviones cargados de suministros esenciales que llegarán en los próximos días al país asiático, como explicaba el portavoz del Pentágono, John Kirby. Y mientras tanto, a medida que avanza la vacunación en Europa y caen los contagios, los gobiernos empiezan a anunciar mayores medidas de desescalada en Italia. Han contenido los contagios en su primera semana de desescalada y se preparan para seguir relajando las medidas a partir de junio. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Solo en cinco regiones del sur y en el Valle de Aosta, en el norte, se mantienen las restricciones locales o regionales. En las 14 restantes, en zona amarilla, hay libertad de movimiento, aun cuando hay casi medio millón de enfermos con COVID, 20.000 de ellos ingresados en hospitales. Los muertos, 256 en las últimas horas, ya no son siquiera noticia de portada en los principales informativos de la RAI, la radio y televisión pública italiana. Ni primer titular, ni segundo, ni tercero. Desde hace algunas semanas el balance se facilita en la segunda parte de los telegiornali, a partir del minuto 12, diluido en cifras de italianos vacunados, más de 21 millones con la primera dosis, superándose el 10% de 60 millones de italianos que han recibido en la segunda, o con proyecciones económicas eufóricas para la próxima temporada turística. Sin embargo, la realidad es otra y a menudo no es noticia. En Roma, por ejemplo, hay más de 2.000 féretros almacenados a la espera de ser trasladados a los crematorios. Las autoridades sanitarias confían que los contagios sigan descendiendo y anuncian menos restricciones a partir del 1 de junio. También Alemania plantea aliviar restricciones, aunque solo para los inmunizados, los vacunados o los que ya hayan pasado el virus. En total, casi 10 millones de personas que no tendrán que ajustarse a toques de queda o a limitaciones en reuniones. Las medidas pueden entrar en vigor este mismo fin de semana. Y a medida que avanza la vacunación en los adultos, cabe preguntarse qué va a pasar con la de los niños. Y hay novedades al respecto, porque Estados Unidos tiene previsto autorizar ya la semana que viene la vacuna de Pfizer para menores de entre 12 y 15 años. Lo ha adelantado esta noche el New York Times. La FDA, la Agencia de Alimentos y Medicamentos estadounidense, dará luz verde a la solicitud que le hizo la farmacéutica después de hacer un estudio en algo más de 2.000 chavales en esa franja de edad, con un 100% de eficacia. Ahora se está haciendo un ensayo también con niños más pequeños, de entre 6 meses y 11 años. Eso en Estados Unidos. En Europa tardaremos algo más en saber si se puede vacunar aquí a los niños con las dosis de Pfizer. La Agencia Europea del Medicamento acaba de empezar a estudiarlo en la misma franja, de 12 a 15 años. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor, buenos días. Buenos días. Empiezan a estudiar si datos hay pocos más. Pfizer y BioNTech solicitan autorización para que su vacuna pueda aplicarse también a los más jóvenes. Y por esto las pruebas y el estudio de las que estas farmacéuticas han realizado ya entre jóvenes de 12 a 15 años. Un colectivo que camina a caballo de su socialización y la vida familiar, en la que las vacunas podrían reducir los riesgos de contagio si la Agencia Europea da su autorización, pensando aquí también en el verano. Las últimas semanas son un goteo de malas noticias económicas. A los despidos en la banca se han sumado en las últimas horas los de la aerolínea Norwegian. Eso en el empleo, pero hemos recibido también otras cifras del sector automovilístico que dejan buena muestra de la caída de ventas. En los dos últimos años, si comparamos este mes de abril con el de 2019, las ventas se han desplomado un 34%, Carlos Sevilla. La falta de actividad turística que empuja a las compras de las empresas y la incertidumbre de los particulares están frenando las ventas de turismos y todoterrenos que caen en abril un 34% con respecto al mismo mes de hace dos años y cierran el primer cuatrimestre de 2021 con un descenso de casi el 40%. La recuperación que estimábamos más cerca del segundo semestre se está retrasando y no vemos de momento motivos para un cambio de tendencia. Nos preocupa el posible retraso de la llegada de los vehículos a los concesionarios fruto de la escasez de semiconductores que son necesarios para la fabricación de los vehículos. De los principales mercados del automóvil europeo, ser español es el que peor se está recuperando del impacto de la pandemia. Nombres como los de Simón de Beauvoir, Clara Campoamor o María Zambrano no están en el temario de la historia de la filosofía que estudian los alumnos de bachillerato así que una profesora que imparte esta asignatura ha iniciado una petición de firmas para pedir al Ministerio de Educación que acabe con esta discriminación a de la Molina. La profesora María de Toro cree que incluir mujeres, al menos una, en el temario de historia de la filosofía en segundo de bachillerato es una cuestión de justicia. Las razones para incluir mujeres en el temario no son ideológicas, desde luego, sino que responden a una intención de buscar equidad y ser más justos con las aportaciones de ciertas personas que por el mero hecho de su género no tuvieron reconocimiento académico ni parece que es lo que queramos conceder en el presente. María destaca que hay decenas entre las que escoger desde Hiparquia y la edad antigua a Concepción Arenal, Clara Campoamor, Simón de Beauvoir o Hannah Arendt. La sociedad y sus reivindicaciones de igualdad van por delante de la escuela y eso nos está llevando a una desconexión brutal que acaba en desmotivación por parte del alumnado. Es la sensación como si no hablásemos el mismo lenguaje. Está claro que hay que renovarse. Su iniciativa, dirigida al Ministerio de Educación, lleva ya 10.000 firmas en la plataforma Change.org. Están los colegios, están las papeletas, están las medidas de seguridad, está hasta la robot, ya solo faltan los votantes. Sí, lo de la robot que se llama Sofía, que tiene forma humana, es una innovación de estas elecciones que se va a usar, va a recurrir a la inteligencia artificial para ir dando información de la participación de los comicios. Ayer fue Díaz Ayuso al centro de datos, que está en IFEMA, y allí Ayuso vio a la robot. A venir un centro de batalla. Ha venido usted muy guapa, le dijo. En realidad, le dijo la robot Ayuso. En realidad, la jornada de reflexión fue un oasis después de tantos días tan crispados, y se vio aquello que suele verse después de una campaña, en ese día de reflexión. Candidatos de cañas, candidatos con la familia, candidatos que pasean perros, candidatos que pasean... Candidatos que van en moto, lo graban, se ponen música como esta de ir en moto, y lo suben a las redes, que es lo que hizo Edmundo Bal, aunque no fue esa la imagen de Edmundo Bal que se viralizó, sino sus ejercicios en un parque, donde se leó a correr, y se agarró a un árbol para estirarse en una postura que hemos consultado expertos, nos dicen que está a medio camino del estiramiento después de correr y del yoga. O de la sujeción del árbol. Eso también. Veremos en cuántas sedes hace falta lo del yoga esta noche, según avance el escrutinio. A las nueve abren los colegios, y a lo largo del día les iremos contando aquí en la SER la evolución de la jornada electoral, y el resto de novedades que tienen que ver con las medidas que están aprobando las comunidades para cuando decaiga el estado de alarma. Esta mañana vamos a contarles lo que sucede con el toque de queda, y esa pregunta, ¿se puede aplicar o no se puede aplicar sin estado de alarma? O lo que ocurre con el fútbol, porque la ministra de Sanidad ha enfriado la posibilidad de que los partidos de la recta final de la liga se disputen finalmente con público en los estadios. Les contamos aquí en la SER que el gobierno lo estaba estudiando, que Darias tenía una propuesta sobre la mesa, pero... Hay algunas que tienen una incidencia acumulada por debajo de 70, y otras que están próximo a 400, o por encima de 500. Por tanto, entenderá que una medida como la que usted plantea no sería igual en todo el territorio español, y lo que queda de tramo creo que no sería lo más aconsejable. Lo comentamos ahora con Gallego. Es martes, es 4 de mayo. Hoy Madrid vota, y además hay otras noticias. A cinco días de que termine el estado de alarma, las comunidades optan por distintas vías para regular las restricciones que aplicarán. La comunidad valenciana y Castilla-La Mancha quieren mantener el toque de queda decisión que tendrá que avalar la justicia. Cinco millones de personas están ya vacunadas completamente en España. Eso es, el 10% de la población y un 25% de los españoles ha recibido al menos una dosis. La incidencia del virus ha vuelto a bajar este fin de semana en seis puntos. La Comisión Europea plantea que se permita entrar a los turistas extracomunitarios vacunados, aunque aún no ha precisado a partir de cuándo. Bruselas propone poner en marcha un mecanismo con freno de emergencia que prohíba la entrada de visitantes en caso de repunte grave de contagios. Nuevo ere masivo, esta vez en Norvillan. Después de los despidos en la banca, ahora la aerolínea anuncia que quiere echar a 1.200 personas el 85% de su plantilla en España. Estados Unidos va a comenzar a reunificar a los niños migrantes separados de sus familias en la frontera por el gobierno de Donald Trump. La gestión migratoria ha sido precisamente uno de los grandes baches en los tres primeros meses de presidencia de Joe Biden que ha anunciado también que va a elevar el cupo de acogida de refugiados. Aunque del exterior seguimos pendientes del accidente en el Metro de México que les contábamos a las 7. Se ha desplomado sobre una avenida, el viaducto por donde circulaba el tren. Hay al menos 13 muertos, Bayo. Sí, aunque las autoridades temen que esa cifra pueda aumentar a lo largo de las próximas horas puesto que bajo el viaducto desplomado hay atrapados varios vehículos. Unidades de bomberos y ambulancias se han desplazado hasta ese punto en el sureste de la capital mexicana donde algunos de los heridos explicaban la confusión vivida en los primeros instantes dentro de los vagones. Tronó muy fuerte se fue la luz de repente y yo nomás sentí cuando gritaron todos y nos venimos de encima. O sea, me caí encima de toda la gente pero sí pude salir pero había... A esta hora 12 y 34 minutos de la noche en la Ciudad de México la imagen de esos vagones naranjas colgando sobre los escombros de hormigón del viaducto derrumbados pueblan las portadas de la prensa mexicana y también de la prensa internacional. Y hay más cosas, Sonia. En Tenerife se cumple una semana de la desaparición de Ana y Olivia las dos niñas a las que se llevó su padre. Lo último es que ayer se encontró sangre en el barco que se encontró a la deriva que pertenece a este hombre. Es la última pista que tienen los investigadores que van a seguir con la búsqueda de las dos menores. Radio Club Tenerife Héctor Palmero, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Labores de rastreo que continuarán una jornada más por tierra, mar y aire en busca de las menores a la par que sigue la investigación llevada a cabo por los efectivos de la UCO desplazados a la isla que insistirán hoy con el refuerzo de más personal en los registros en las propiedades de Jimeno y en los movimientos de sus cuentas bancarias que consideran sospechosos porque solo 24 horas antes de darse a la fuga realizó una transferencia de 55.000 euros. La hipótesis que gana enteros es la del secuestro e intensas pesquisas policiales que tienen claro que Tomás Jimeno urdió un consensuido plan para llevarse a las niñas y que posiblemente no lo hizo solo. La investigación por el ataque homófobo a un hombre en Alicante el pasado mes de febrero ha terminado con 16 detenidos. Nueve de ellos son menores de edad. En las últimas horas se han celebrado concentraciones de repulsa en la localidad. Radio Alicante, Elena Escudero, buenos días. Hola, buenos días. En la calle Banderas, Arcoiris y carteles con el lema Nos unimos contra el odio basta ya, lectura de manifiestos también y actuaciones musicales. Más de 300 personas se concentraban ayer por la tarde en una céntrica plaza de Alicante. No lo podemos consentir. A estas alturas yo creo que hay que tener ya una posición bastante fuerte entre todos y todas. Convocadas por el colectivo Diversitat que ha vuelto a reclamar un cordón sanitario a la ultraderecha por la mañana esos actos de repulsa fueron en la plaza del ayuntamiento por parte de todos los grupos políticos junto al colectivo Alicante. Entiende, en este caso, claro, faltaron los de Vox. Y las trabajadoras del ayuntamiento de Girona tendrán un permiso menstrual. Podrán flexibilizar su horario y ausentarse si se encuentran mal cuando tengan la regla aunque después tendrán que recuperar las horas. Radio Girona, Jordi Altesa, bon día. Bon día. Serán ocho horas mensuales que podrán repartir como quieran cuando tengan dolores a consecuencia de la menstruación. Unas horas que tendrán que recuperar en un máximo de tres meses. Según la intersindical, que es quien lo ha propuesto, la razón de esta flexibilización menstrual es constatar que las mujeres gastan días libres o indispuestos cuando tienen estos síntomas. La medida la tiene que aprobar el Pleno en junio y empezará con un año de prueba para ver cómo se utiliza. Vamos con el repaso a la prensa con Pablo, con Sastre, con Bayo. No es un chotis, pero Pablo, la prensa, Madrid, Madrid, Madrid. Hay una idea bastante extendida en la prensa esta mañana de que lo que está en juego este 4 de mayo son dos modelos de sociedad, dos modelos de gestión que tendrá consecuencias nacionales. La prensa catalana lo describe muy bien en sus titulares de portada. Madrid decide hoy la agenda política española, dice el periódico. Madrid decide más allá de la comunidad, según la vanguardia. Hay, como decíamos, dos modelos en liza para dar respuesta a los problemas de Madrid. Asuntos como la gestión de la pandemia, el gasto en educación, la sanidad, la vivienda, el cambio climático, apunta el editorial del país. Son asuntos que, sin embargo, dice que la primera labor del gobierno en Madrid será apagar las distorsiones de un clima polarizado que han orillado en campaña precisamente todos estos asuntos que interesan a los votantes. En esa línea se pronuncia también el editorial del periódico. Cree que las consecuencias de la polarización sobre el clima político y las expectativas de acuerdo son desalentadoras después de estas semanas de campaña. La prensa conservadora destaca las consecuencias de los resultados, pero los que puede tener en la izquierda. El editorial de ABC dice que gane quien gane será el socialismo el que tenga el reto moral y la obligación institucional de identificar y combatir los auténticos riesgos que acechan a nuestra democracia. En este editorial no sitúan entre esos riesgos a la ultraderecha. El de El Mundo analiza la onda expansiva nacional que puede tener el triunfo de Díaz Ayuso, que es básicamente acelerar el desgaste del gobierno de Sánchez. Pero ojo, porque en este diario ya se destaca también que el pacto entre Díaz Ayuso y Vox puede perjudicar las aspiraciones nacionales de Pablo Casado. Estos dos diarios destacan el polémico texto conocido ayer en el que el presidente del CIS, José Félix Tezanos, vincula la victoria de Ayuso a su apuesta por el voto tabernario. Y en El Confidencial, Fernando Garea escribe que, pase lo que pase, estas elecciones lo que han hecho es encumbrar a Ayuso como fenómeno político, porque ha conseguido convertir las elecciones de hoy en unos comicios de alcance nacional, en la que ella es la antagonista de Sánchez, al margen de las siglas de su partido y ha enredado al resto de candidatos en su marco simple de defensa de la libertad. Ayuso que, por cierto, aparece hoy en las fotos de varias portadas con su encuentro con ese robot, Sofía, que nos comentaba ahora Sastre a las siete y media y que ha propuesto a la comunidad para ayudar hoy a la prensa en el recuento de los resultados. Es el quien va a dar los datos de participación y los resultados. Veremos cómo se gestiona. Bueno, escribe Víctor Lapuente en El País esta tribuna que se titula Martes, no te cases, pero vota, los expertos recomiendan que las elecciones se celebren en festivos para evitar la desmovilización, sobre todo, de aquellas personas para las que votar supone un sudoku logístico. Él habla de madres solteras, autónomos, empleados. Escribe Lapuente, quienes más se juegan son los que lo tienen más difícil para participar si los comicios se celebran precisamente un día laborable. Así que él pide, vota por ellos, vota por ti. Esto no va de democracia, fascismo, libertad o comunismo, va de izquierdas y derechas, ninguna es perfecta, pero ambas son más hermosas y reales que los insultos de marketing. Y ya que estoy en el país, déjame añadir una carta al director que escribe Ramón Puchades desde Valencia y dice Movida madrileña, Isabel y los pegamoides, Pablo Deluxe, Ángel Pop, Edmundo Futura, Mónica Burning y Rocío Magnamara. Bueno, ahora contaré. No lo cuentes, no hace falta que lo cuentes. Es que no la ha entendido esta carta, me ha preguntado, tú entiendes esta carta y se la he tenido que explicar. No, lo he dicho tú entiendes, vamos con pandemia en la prensa internacional. Bueno, yo creo que la pandemia se entiende mucho mejor y sobre todo este artículo que leo en el New York Times, más de 600 millones de personas ya han recibido al menos una dosis de la vacuna, así que quedan 7.000 que no la han recibido. La mitad de las dosis han ido a parar a países ricos, a los siete países más ricos del mundo. ¿Por qué? Pues hay una mezcla de nacionalismo de las vacunas y una dificultad logística para producirlas y para repartirlas. Los países ricos deberían hacer más por hacer llegar esas vacunas a otros puntos del planeta. En la misma línea, el Financial Times cuenta que hay temor creciente entre los gobiernos de África porque apenas están llegando dosis. No hay vacunas, han llegado 32 millones de dosis y solo 18 millones se han administrado en una población que supera los 1.000 millones de personas en el continente. El objetivo era un 30% de la población vacunada este año, un 60% al que viene pero es posible que se queden muy lejos y eso despierta los temores a que las nuevas variantes produzcan olas como la que ahora mismo se vive en India. Y en el Guardian hablan sobre cómo el gobierno británico está preparando la vuelta de los turistas al continente europeo y a otros puntos del mundo. Van a crear una especie de sistema de semáforo que va a determinar si los turistas pueden viajar con o sin medidas de restricción, es decir, con cuarentena al regresar al Reino Unido. ¿Adivináis qué países de Europa van a estar en la lista buena en la de el semáforo con la luz verde? España no. No. Portugal, Malta y Gibraltar dicen algunas fuentes. España estaría en el ámbar aunque con posibilidad de pasar al sistema verde si es que mejoran los datos de incidencia. Pues aquí la cifra es la de los 5 millones de vacunados. Ese titular destacado en la portada de La Razón es una de las mejores noticias de la mañana junto con otra noticia esperanzadora para el sector turístico. Lo leemos en El País, lo destaca El País. Europa se abre a los turistas vacunados a partir de esa propuesta para permitir la entrada de viajeros extracomunitarios que estén inmunizados. En cinco días calculan que España va a disputar a Italia y Grecia este verano 190 millones de turistas europeos, solo europeos, que se prevén para esta campaña estival. Una disputa, señala en su editorial, en el que a la tradicional carrera por el precio de los viajes habrá que añadir la variable de la seguridad. Pero entre tanto optimismo se abre paso en las portadas el temor de nuevo por la variante india. Una cepa cuenta La Vanguardia que ha desatado pánico en las embajadas de Delhi. En su editorial apuntan a la gran responsabilidad del primer ministro Modi en lo que está pasando porque relajó las medidas y autorizó fiestas religiosas pensando que su país había vencido el virus. Y hoy en Titulares Imbatibles esta frase de Arguiñano que le entrevistan en El País dice el cocinero En esta vida o das pena o das envidia. Yo prefiero dar envidia. Jesús Gallego buenos días. Buenos días. A ver, la cabeza de la liga estaba muy apretadita. Eran cuatro equipos que tenían opciones. Uno parece que empieza a tener menos opciones el Sevilla. Sí, porque el Sevilla perdió ayer en su estadio ante el Atlético de Bilbao 0-1. Tuvo ocasiones, dominó el partido pero no marcó y en una contra en el minuto 90 Iñaki Williams marcaba para el Atlético de Bilbao ese 0-1 que decepciona con lo que se esperaba del Sevilla. Ahora mismo en la liga el Atlético de Madrid 76 puntos el Real Madrid 74 Barça 74 Sevilla 70 quedan todavía puntos pero son 6 de ventaja y tienen que fallar 3 lo tiene difícil. Recordemos el próximo sábado juegan Atlético de Madrid y Barcelona en el Camp Nou y el domingo Real Madrid Sevilla en Valdebebas ahí se va a decidir el campeonato. El fin de semana va a ser emocionante. De todas formas sorprende lo de ayer el Sevilla que tiene siempre esa capacidad esa competitividad sorprende que ayer en un partido que tiene ya que enfrentarse como una final no lo consiguiera. Sí, además venía en una racha impresionante 6 victorias seguidas le pudo la presión quizá en algunos momentos porque tuvo ocasiones hubo polémica una mano al borde en los primeros minutos de la segunda parte que Lopetegui protestó después del partido y le costó una cartulina amarilla pero realmente desperdició una oportunidad que si quieres ser campeón no puedes desperdiciar. Y luego al margen de la liga estamos en semana de Champions semana decisiva también en Champions el Real Madrid viaja a Londres juega mañana con muchas bajas para enfrentarse al Chelsea. Sí, porque aunque se han recuperado Ramos y Mendy Ramos lleva sin jugar dos meses es muy difícil que pueda ser titular en un partido de esta trascendencia es baja Rafael Varane el Madrid está pendiente todavía de ver qué pasa con Valverde que tiene que hacerse un PCR y dar negativo porque si no no puede viajar y luego está la anécdota de Marcelo que hoy hay elecciones en Madrid le ha tocado le ha tocado en una mesa electoral como suplente como suplente eso sí así que ahora se estará trasladando a ese colegio electoral si se constituye la mesa con los titulares y él puede marcharse se irá corriendo a Valdebebas para viajar pero si no tendrá que quedarse hoy aquí y viajará mañana miércoles al partido. Y tendrá que estar en una mesa electoral esta noche sí conoceremos al primer finalista el Manchester City de Guardiola o el PSG de Mbappé y Neymar Sí, recordemos en el partido que se lleva todos los titulares en la prensa mundial 2-1 para los de Guardiola en la ida todo el mundo pendiente de Mbappé que ayer llegó a Manchester cojeando no se sabe si podrá jugar o no y la gran responsabilidad es para Neymar Neymar contra el sistema casi perfecto de Guardiola hoy por ejemplo los franceses que son muy tremendistas la portada del diario El País es una foto de Neymar completo y dice el titular Neymar haz historia porque a Neymar se le reclama mucho que en días tan importantes como este no aparece vamos a ver si aparece o no el brasileño Va a ser sin duda un partido emocionante el de esta noche gallego gracias Un beso A esta hora estarán empezando a llegar a los colegios electorales los miembros de las mesas que van a abrir a los electores de Madrid dentro de una hora se votará por fin en un día laborable y tras un puente por la celebración del día de la comunidad con acto institucional incluido Parece todo muy extraño pero extraña ya fue la convocatoria electoral como consecuencia de la presentación de una moción de censura en Murcia así que tampoco nos extrañe que las consecuencias de los resultados de hoy se puedan traducir en algún otro movimiento en algún otro punto del país Ayer mismo el presidente andaluz Juanma Moreno Bonilla hablaba de la caja de resonancia que son los comicios madrileños Así que se vota en Madrid pero veremos si la onda expansiva como pasó con la moción de Murcia no acaba alcanzando algún otro territorio De momento lo que podremos ver hoy es el efecto en los electores de una campaña tan bronca y polarizada a quién beneficia y quién ha conseguido movilizar más a los indecisos Veremos también si los nuevos modos que parecen instalados en la política se quedan aquí en una campaña electoral en esta campaña electoral o si esto ha sido un banco de pruebas de lo que nos espera a partir de ahora En cualquier caso del resultado de hoy más allá de los efectos en la política depende el día a día de los madrileños La ausencia de debates sobre propuestas parece que ha enterrado el hecho de que esto va de la gestión de la pandemia de los recursos que se destinan a la sanidad o a la educación de la política fiscal del uso que se dé a los fondos de recuperación todo esto depende de quien vaya a gestionar la comunidad en los próximos dos años una vez se guarden en el cajón de las campañas los eslóganes simples que obligan a los madrileños a posicionarse con uno u otro bando Hoy a los madrileños les toca elegir quién quieren que gestione la comunidad en un momento tan delicado como este y a quién elijan le toca bajar los decibelios de tanto ruido y ponerse a trabajar porque estos son momentos decisivos para el futuro de la comunidad de Madrid y de todo el país y todo dependerá de cómo se gestionen Hoy es día de elecciones en Madrid y esa va a ser la principal noticia pero no la única tenemos novedades sobre las medidas que el gobierno quiere aplicar en cuanto acabe el estado de alarma así que vamos y situemos lo que es noticia hasta ahora empezando por la constitución de los colegios electorales Madrid es la tercera comunidad más poblada de España con casi 7 millones de habitantes de ellos 5 millones están llamados hoy a votar es la primera vez que esta autonomía anticipa sus elecciones y la segunda en que las ponen día laborable Sastre buenos días Buenos días Barceló en los comicios desde hace dos años la participación fue del 64% el voto por correo ha aumentado esta vez un 41% vamos a uno de esos colegios a los que han recomendado que acudan los mayores por la mañana y los contagiados a última hora de la tarde Sara Selva buenos días Hola Ángels buenos días durante los últimos minutos las puertas de este colegio han sido un goteo de personas llamadas a formar parte de las mesas electorales algunos con prisa con cara de sueño y otros los suplentes cruzando los dedos para que no les toque están ahora mismo esperando en la entrada para que de un momento a otro empiecen a constituirse las mesas en la puerta hay además un chico encargado de entregar mascarillas a los votantes y varios policías nacionales el colegio lleva desde el viernes preparándose para este día organizando las salas para que se cumplan todas las medidas el responsable de seguridad acostumbrado a jornadas electorales aquí augura un día con mucho follón dice porque la pandemia lo cambia todo este colegio nuestra señora del Pilar está en pleno barrio de Salamanca en las últimas autonómicas en esta calle el 60% votó al PP es de hecho donde vota Pablo Casado Madrid se prepara Isabel Díaz Ayuso parte como favorita de acuerdo con todos los sondeos la clave va a ser si suma al bloque de la derecha o si suma a la izquierda ganará Javier Casal quien más movilice sobre todo en aquellos feudos que tradicionalmente votaban a la izquierda buenos días qué tal buenos días esa movilización del sur es y ha sido siempre clave aquí en Madrid lo fue para las mayorías de Aguirre y lo puede ser en esta jornada electoral de ahí que todos los partidos sobre todo Ayuso hayan trabajado esos municipios del sur no es festivo en Madrid pero se espera una movilización histórica incluso por encima del 70% se han repartido 5 millones de mascarillas 55.000 litros de gel hidroalcohólico no veremos EPIs en los colegios electorales como si sucedió en Cataluña decimos mucho estos días que estas elecciones definirán la política española y es verdad pero también decimos que no todo es Madrid porque hay más cosas como el decreto que hoy mismo va a aprobar el Consejo de Ministros y que les adelantamos ahora en la SER saben que la alarma decae el domingo y además de prolongar las medidas del llamado escudo social como ya aseguró Pedro Sánchez este decreto fija medidas para controlar a los pasajeros que lleguen del extranjero es una información que avanza Inma Carretero buenos días sí buenos días en plena estrategia de relanzamiento del sector turístico el gobierno introduce hoy nuevas medidas para controlar a los pasajeros internacionales lo hace a través de un decreto que además amplía tres meses la suspensión de los desahucios y de los cortes de suministros y extiende hasta el 9 de agosto la cobertura reforzada para las mujeres víctimas de la violencia de género eso mientras cada comunidad va aprobando medidas distintas para cuando se acabe la alarma Mariola Laurido buenos días buenos días la comunidad valenciana y Castilla la mancha anuncian que mantendrán el toque de queda con el amparo de sus tribunales superiores de justicia no lo ven necesario sin embargo ni Galicia ni tampoco Cataluña que prepara su decreto con medidas al igual que el País Vasco Andalucía todavía espera que el gobierno actúe una vez pasadas las elecciones de hoy en Madrid pues este es el menú que iremos desplegando a lo largo de la mañana pendientes de lo que pase en Madrid pero también de las restricciones que van a quedar en pie el domingo de momento Jordi Carbón lo que tenemos por delante es un día de sol y de subida de temperaturas solo esperamos algunos chubascos muy localizados durante la tarde en las montañas más orientales de Andalucía en el conjunto del País Sol del frío actual a un ambiente agradable muy agradable durante la tarde máximas de 20 a 25 grados a la espera de que los próximos días las temperaturas suban más va a estrenar la comunidad de Madrid en estas elecciones una robot que utilizará inteligencia artificial para proporcionar datos sobre las elecciones le han dado forma humana y le han puesto el nombre de Sofía empiezan dando los resultados y acaban haciendo programas de radio a ver cómo se le da a la robot la difusión de los datos de un recuento que sigue siendo pues como va a ser solo de autonómicas sin municipales no tiene por qué alargarse esta noche conoceremos los resultados y según como sean esos resultados Casal sabremos quién gobierna en Madrid y las alianzas que se forjan esta es una batalla de bloques casi se da por descartada una mayoría absoluta así que gane quien gane esta noche se va a tener que remangar va a tener que sentarse a negociar el partido popular con la ultraderecha o los tres partidos de izquierda entre sí claro los resultados que auguran las encuestas que dan la victoria al partido popular que con Ayuso doblaría el número de escaños que tenía son todavía bastante imprevisibles y lo son por estos dos factores que hemos comentado estos días la movilización que parece será histórica y el alto volumen de indecisos algunos van a decidir incluso hoy mismo el sentido de su voto lo que altera cualquier pronóstico en cualquier caso Ángels hoy vota Madrid votan los madrileños en lo que algunos consideran una previa de unas generales y un termómetro de la política nacional pero que en realidad aquí al menos en clave regional va a ser un aperitivo de las autonómicas del 23 en dos años nos tocará de nuevo pasar por el colegio electoral a ver hablaremos mucho hoy así que hasta luego hasta ahora ayer fue día de reflexión así que lo propio fue compartir imágenes con la familia de paseo con los perros de cañas estirando en un árbol como vimos en Mundo Bal hubo pocos análisis políticos como corresponde a ese día aunque sí que hay uno que verbalizó esa sensación extendida en todos los grandes partidos ahora Casal hablaba de termómetro de que aquí en efecto no sólo se va a medir la política madrileña lo que suceda en la comunidad de Madrid puede condicionar lo que pueda suceder incluso en el gobierno de España y veremos qué consecuencias tiene en el plano político y en el ámbito nacional y en otros ámbitos que Madrid es una caja de resonancia que Madrid tiene unas ondas que se acercan y llegan a todos los rincones de nuestro país y que suelen tener consecuencias Madrid es una caja de resonancia fue la expresión de Juanma Moreno Bonilla presidente de la Junta de Andalucía esta noche van a estar los líderes nacionales pegados a la radio y a las aplicaciones para ver los resultados Nieves Boico Echea buenos días buenos días porque esta selección es más allá de las lecturas que generen pueden provocar movimientos sí Ángels uno de los efectos puede ser esa reunificación del voto de centro-derecha en torno a Ayuso gracias también a la posible desaparición de Ciudadanos que intenta mantener ese 5% de voto que le da entrada en la Asamblea que el triunfo de Ayuso no se lea como derrota o peligro para Casado es la frase más escuchada en las últimas horas en la calle Genova sede del PP que aspira a catapultar al líder popular gracias a la campaña de la presidenta madrileña Vox espera que sus votos sean imprescindibles para condicionar el gobierno autonómico y en la izquierda Ángels pues Podemos se juega su supervivencia política por la emergencia de más Madrid que araña voto morado también socialista e inicia un asentamiento de esta fuerza política hacia el resto de España con la bandera del voto verde y comprometido con los servicios públicos el PSOE pone a prueba su modelo de gestión de la pandemia un candidato tutelado por la Moncloa y la debilidad o fortaleza de Pedro Sánchez que se ha ido yendo de esta campaña por si venían maldadas hay una parte de los socialistas que reconoce ahora graves errores de campaña como el debate de impuestos o dejarse llevar por la agenda que marcaba la presidenta madrileña Nieves gracias hasta ahora enseguida les contamos las novedades sobre la situación que se abrirá en España después del estado de alarma hoy la pregunta es qué va a pasar en Madrid pero hay otra pregunta que hacerse qué va a pasar en España el domingo cuando acabe el estado de alarma lo apuntaba antes en la portada Mariola hay comunidades que han dicho que aplicarán el toque de queda aunque necesitan para eso el aval judicial otras dicen que no hay debate incluso porque dijo el gobierno en su día que sin estado de alarma no se puede aplicar el toque de queda de momento Inma Carreterola de nuevo ¿qué tal? lo que sabemos es lo que el gobierno va a aprobar esta mañana en el Consejo de Ministros y que nos anticipabas antes el decreto que amplía las medidas sociales y los controles a pasajeros si según adelantan a la cadena ser fuentes del gobierno se van a aprobar nuevas garantías sanitarias para controlar a los viajeros internacionales y el resto de medidas del decreto están ya en vigor pero lo que se hace es evitar que decaigan con la alarma las más discutidas en el seno del ejecutivo han sido las de vivienda la decisión la adelantó el presidente y es extender tres meses más la suspensión de los desahucios y la prórroga de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual se mantienen hasta el 9 de agosto así como la garantía de suministros de agua energía y el bono social de la electricidad el decreto afecta a distintos ámbitos va a permitir por ejemplo que médicos y enfermeras puedan seguir cobrando la jubilación y ejerciendo en la gestión del COVID prolonga tres meses más la consideración como servicio esencial a la protección de las víctimas de la violencia de género y por decreto quedan suspendidas hasta el 31 de diciembre las reuniones de las juntas de propietarios hoy es día electoral es jornada electoral Inma ¿habrá igualmente rueda de prensa después del consejo de ministros? nos confirman en el gobierno que habrá rueda de prensa como las que se han celebrado durante la campaña electoral eso es lo previsto que haya comparecencia en la Moncloa después de la habitual reunión del consejo de ministros pues hasta luego Inma hasta luego gracias esta que nos cuenta Inma ahora es la alternativa que está buscando por tanto el gobierno para dar cobertura legal a aquellas medidas que desaparecerán con el estado de alarma pero para que las comunidades aprueben restricciones el ejecutivo insiste en que no hace falta la alarma cuando pase el 9 de mayo hay herramientas hay instrumentos y esperemos que las comunidades autónomas lo sigan aplicando como hasta ahora lo están haciendo y eso hace que vayamos Mariola a un mapa de restricciones desigual que mañana discutirán las comunidades y el ministerio si algunas comunidades como Andalucía esperan que una vez pasadas las elecciones de Madrid la ministra de Arias las informe en ese consejo interterritorial sobre si el gobierno tiene preparada alguna iniciativa que les dé mayor cobertura legal para tomar medidas sin el estado de alarma de momento solo dos gobernadas además por el PSOE apuestan por mantener el toque de queda son la comunidad valenciana y Castilla-La Mancha que necesitarían para ello la autorización de la justicia Cataluña prepara su propio decreto con medidas y no seguirá con la limitación de la movilidad nocturna tampoco Galicia que va a decidir a finales de semana su plan al igual que Urcullo que anuncia un decreto que está muy molesto con el gobierno de Sánchez por no prorrogar el estado de alarma ni darles alternativas dice la ministra Darias insistió como escuchábamos todavía ayer en que con el descenso de los contagios y el avance de la vacunación no es necesario y que serán suficientes herramientas como las restricciones de los horarios comerciales la hostelería y los aforos incidamos en un punto Mariola las comunidades pueden aplicar el toque de queda si lo autorizan los jueces bueno pues eso es lo que sostienen que pueden decretar un toque de queda con el permiso de los tribunales de justicia la comunidad valenciana alude de hecho a un autojudicial del pasado mes de octubre que les permitió establecer esta medida un día antes del decreto de estado de alarma de Moncloa pero muchos juristas cuestionan que se puede hacer sin estado de alarma es más Ángels tampoco hay unanimidad entre los expertos el domingo recuerda también desaparecen los cierres perimetrales autonómicos y las limitaciones de las reuniones sociales que son medidas que restringen también derechos fundamentales Mariola gracias hasta ahora el 10% de los españoles ya tiene puestas las dos vacunas ayer alcanzamos ese hito más de 5 millones de personas con la pauta completa y un cuarto de los habitantes de este país que ya han recibido al menos una de las inyecciones baja la incidencia y se coloca en 223 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes bajan los contagios aumentan las vacunas y Europa espera que se reactive el turismo la comisión recomienda a los países de la Unión que abran sus fronteras a aquellos ciudadanos extracomunitarios que ya se hayan vacunado con responsable comunitaria Griselda Pastor buenos días buenos días no hay fecha pero la voluntad es que el turismo internacional vuelva a estas vacaciones por esto la comisión propone levantar restricciones a los ya vacunados dos dosis y 15 días serán el pasaporte del verano aunque aquí sí los estados pueden fijar más restricciones vía cuarentenas o test esta es la propuesta que defiende Bruselas complementada con un freno de emergencia un mecanismo aún por definir que garantice que ante una explosión del virus como es el caso en India habrá siempre una respuesta colectiva la comisión no quiere más Italia suspendiendo todo tipo de vuelos y pide a los países que acepten el consenso un tema que es difícil porque implica ceder una soberanía que es nacional sobre el acceso al territorio visita el sector turístico desde luego de la llegada de visitantes pero el último golpe que ha sufrido es el ERE de la aerolínea Norwegian que plantea el despido del 85% de su plantilla en España son cerca de 1200 trabajadores el área de Meizoso Norvegian lo justifica por la caída de tráfico por la pandemia quiere cerrar sus bases en Tenerife Sur Gran Canaria y Barcelona esta también de vuelos transatlánticos y mantener solo las de Málaga y Alicante con un avión en cada una ampliable a tres el próximo año pilotos y tripulantes de cabina llevan un año en ERTE Pierre Dornes es portavoz del CEPLA de pilotos tenemos la intención y la esperanza de encontrar un acuerdo que permita a Norvegian seguir en España y a la vez respetar los derechos de los trabajadores y los compañeros en diciembre la filial española de la aerolínea presentó preconcurso de acreedores pero insiste en su intención de seguir en España todavía sobre vacunas la agencia del medicamento de Estados Unidos tiene previsto aprobar entre esta semana y la que viene el uso de la vacuna de Pfizer para adolescentes de entre 12 y 15 años según está publicando el New York Times y como está estudiando también hacer la agencia europea del medicamento la decisión aceleraría todavía más la campaña de vacunación estadounidense y lo venimos contando esta mañana al menos 15 personas han muerto y 70 han resultado heridas en un accidente en el metro de Ciudad de México se ha desplomado un puente elevado mientras circulaba el tren Verónica Fumanal buenos días buenos días bien hay ambiente electoral por la calle pues sí porque me he encontrado un apoderado de Ciudadanos me dice oye usted es Verónica Fumanal digo no me llames de usted que me haces vieja hombre te ha dicho vote voto usted Ciudadanos no te ha dicho nada no no me ha pedido el voto no te ha pedido el voto José Luis Ayón que tal muy buenos días buenos días has visto ambiente electoral yo la verdad es que creo que no he pasado por las mismas calles de siempre y no he encontrado quizá lo de claro no hay niños en la calle porque no no hay colegio porque están durmiendo todavía o están en casa mira quien lo debe notar es Eduardo Madina buenos días hola Ángels no hay ambiente electoral por aquí no no hay el ambiente electoral es que tu hijo no ha ido al colegio exacto está durmiendo todavía eso es todo lo electoral del día esto es todo lo electoral del día es verdad que es un día muy extraño es martes va a haber jornada electoral desde el 87 que no había unas elecciones en Madrid entre semana en Cataluña sí las ha habido más recientemente aquí no había habido y se conjuga eso esa mezcla de jornada laboral los niños en cambio no tienen colegio hay quien tendrá que arreglárselas para ver cómo va a votar conciliar los que puedan esas cuatro horas que las empresas tienen que dar y aún así bueno pues se prevé que haya una importante participación en estos comicios madrileños lo primero que vamos a hacer a las 9 de la mañana ya saben que abren los colegios electorales desde las 8 van llegando ya a los diferentes colegios los componentes de las mesas electorales y en uno de estos colegios en el colegio Santa María de Lavapiés en pleno centro de Madrid está nuestro compañero Jorge García Jorge ya están constituidas las mesas ¿en qué punto están? se están constituyendo de hecho a esta hora los que se acumulan en la puerta son los apoderados de los partidos se han cambiado las colas de niños por colas de apoderados que como nosotros todavía no pueden pasar dentro sí se están constituyendo esas 11 mesas vocales presidentes que se distribuyen por los circuitos habilitados para asegurar la distancia social se colocan las pantallas protectoras justo ahora además empiezan a salir suplentes todos aquellos que al final no se han tenido que hacer cargo de ninguna mesa y que se están acercando a la cafetería más cercana pues para tomar el desayuno pues volveremos iremos volviendo a los colegios gracias Jorge iremos volviendo a diferentes colegios electorales a partir de las 9 en cuanto abran y después estaremos muy pendientes del momento en el que los diferentes candidatos van a ir a depositar su voto cada uno al colegio que tengan asignado es que la gente se ríe pero decir el número de teléfono no es fácil nosotros aquí nos pasa no solo cuando hacen los anuncios paramos sino cuando damos el teléfono del programa muchas veces tenemos que parar y hay gente de este equipo que tiene serias dificultades para dar el número de teléfono en el abierto Eduardo Madina Verónica Fumanal y José Luisa y John nos decía nuestro compañero en un colegio que de momento la afluencia es sobre todo de apoderados también de reportera de calle ejercido Verónica Fumanal que se ha cruzado también con una apoderada de un partido político pero vamos a entrar en materia vamos con el análisis Javier Casal jefe de Redacción Madrid de Radio Madrid muy buenos días que tal buenos días de nuevo vamos primero con las claves de estas elecciones Javier primero la movilización sobre todo en barrios que bueno que en principio a priori son feudo de la izquierda ellos apelan tanto Partido Socialista como Más Madrid como Unidas Podemos para ver si de esta manera pueden vencer al bloque de derechas y fíjate si es importante que si uno revisa los actos los actos de campaña hay candidatos que han estado dos y hasta tres veces en Alcorcón en Fuenlabrada o en Móstoles se han duplicado mítines se han triplicado mítines especialmente dos partidos el Partido Popular que sabe que ahí le araña votos al PSOE en el cinturón rojo y el PSOE que aunque niega que exista ese trasvase de votos ha doblegado esfuerzos para mantenerlos los resultados en esos municipios habrá que leerlos esta noche con mucho detalle primero porque van a decantar la victoria hacia uno de los dos lados y segundo también para comprobar si ese mapa rojo socialista no termina como en tiempos de Aguirre de nuevo teñido de azul Hay más de 5 millones de personas de 5 millones de madrileños llamados a las urnas la mayoría tiene claro su voto pero todavía hay un alto porcentaje de indecisos que bueno los partidos confían en eso en que puedan ser la clave Son unos indecisos que no solo decantan los resultados sino que alteran también las encuestas ojo porque hay como un 20% del voto que se decide durante los 15 días de campaña y hay un 5 o 6% que lo decide en la última semana claro hay elementos que son muy importantes ha sido una campaña a la que le han faltado dos debates en televisión y mucha profundidad en los discursos no ha habido se ha apelado más al corazón que a la ideología o a las posibles medidas que pudieran adoptar los candidatos en sus futuros gobiernos por ejemplo no se ha hablado prácticamente nada de cómo se reforma el sistema de residencias o cómo se reparten los fondos europeos desde luego los indecisos Ángels fácil fácil no se lo han puesto los candidatos y luego Casal lo último ¿cuáles son los escenarios probables esta noche? ¿a qué nos podemos enfrentar? el principal es el escenario en el que coinciden prácticamente todas las encuestas menos la del CIS que hablaba de un empate entre bloques es un escenario en el que gana Ayuso doblando incluso sus resultados de 2019 pero sin lograr la mayoría lo que le obligaría al PP a pactar una investidura con Vox no parece que ninguna de las dos partes tenga demasiado interés por parte del PP en meter a la ultraderecha en el gobierno y por parte de Vox en entrar en ese gobierno teniendo en cuenta que los madrileños volvemos a votar de nuevo en el 23 la izquierda bueno la izquierda confía en ese efecto sorpresa el acuerdo entre las tres formaciones si se suma no parece complicado pero claro para eso hay que sumar y los sondeos han marcado una tendencia a la baja del PSOE un trasvase de votos del PSOE a más Madrid y también un efecto Iglesias que parece no ser tal hay un tercer escenario posible y a este Ángels yo le llamo muerte o destrucción empate entre bloques vamos a recordar que se votan 136 diputados puede haber por tanto empate entre bloques empate a 68 en ese caso salvo sorpresa o tamayazo nos iríamos en dos meses a la repetición de elecciones muerte o destrucción nunca mejor definido Javier como son elecciones solo autonómicas creo que los resultados los podremos conocer relativamente pronto esta noche esto va a ser rápido más allá de bueno pues el protocolo COVID que siempre dificulta un poco el recuento la limpieza las medidas de seguridad pero en principio el recuento no hay que esperar a Canarias el recuento arranca a las 8 en punto de la tarde se calcula que a las 9 y media 10 de la noche tengamos unos resultados del escrutinio bastante fiables bueno pues dejo la línea abierta contigo Casal para cualquier cosa que quieras contarnos aquí me quedo de acuerdo hemos convocado hoy a tres analistas que saben mucho de campañas electorales a Verónica Fumanal Eduardo Madina y a José Luis Ayón y casi por ir un poco por orden después hablaremos de la repercusión que pueda tener en la política nacional etcétera pero como le empezaba preguntando por la movilización es verdad que es extraño que son unas elecciones en una jornada laborable algo que es poco habitual pero si los partidos confían en esa movilización y Edu siempre hay la sensación que bueno como el mantra de que la movilización beneficia a la izquierda si si yo creo que este es un clásico desde las del 82 y que todo el mundo va pensando siempre con mayor volumen de participación es bueno para los partidos bueno vamos a decir para el partido socialista izquierda unida históricamente para el PSOE y para Podemos últimamente tengo dudas tengo muchas dudas por la sociología de voto de los últimos 20-25 años de la Comunidad de Madrid tengo muchas dudas sobre todo por la sociología de voto de la ciudad de Madrid que concentra pues me parece que está por encima del 40% del censo electoral de la comunidad que va a salir a votar hoy que está convocada en las urnas hoy así que yo creo que no está tan claro tradicionalmente además en los últimos 4 o 5 procesos electorales hemos visto autonómicos y municipales hemos visto en la Comunidad de Madrid que se produce una mayor participación en las zonas bien sea distritos o bien sea municipios de rentas altas con mayoría sociológica de voto hacia el Partido Popular o otras formaciones de la derecha o del centro derecha y menor en aquellas sociologías de voto tradicionalmente más vinculadas a la izquierda bien sea todo el sur lo que llamamos el cinturón rojo de la comunidad que básicamente está concentrado en el sur de la ciudad de manera repetitiva o de manera constante en los últimos 4 o 5 procesos electorales así que vamos a ver qué sucede hoy me temo que los electorados más pasionalizados no pueden estar porque una campaña peor de contenidos pero mejor de pasiones peor de proyecto pero mejor de intensidad temperatura y pues diría que entre ruido y bronca no sé muy bien de qué hemos tenido más y de ruido o de bronca es muy difícil encontrarla de hecho yo creo que no se recuerda a una campaña más intensa en ese sentido que la que hemos vivido estos últimos 15 días en Madrid claro venga tiene razón tiene razón Eduardo si la gente se moviliza por la emoción por la pasión de estar sobrado en esta campaña uy sí y crispación y bajas pasiones insultos y cosas que no tenían nada que ver con qué Madrid queremos cómo salimos de esta cómo nos vacunamos y cómo ayudamos a la gente que está que está otra vez sufriendo una crisis económica que se suma a la que ya veníamos siguiendo un poco con el argumento de Eduardo Gemma García de una profesora de ciencia política de la Universidad Carlos III ha hecho un análisis sobre la participación y lo ha correlacionado con los barrios con las secciones y entonces ella ha visto o ella ha estudiado que el 30% de las secciones más ricas de Madrid su participación está por encima del 75% es decir 5 puntos más que la media que cuando está en el 70 y las 30 secciones más pobres de la Comunidad de Madrid está por debajo del 60% en participación eso que quiere decir que la participación va por barrios siempre decimos que las escuelas van por barrios pues efectivamente la participación va por barrios entonces el que se movilice de media Madrid en estas elecciones más que el resto de la media porque la participación normalmente de la Comunidad de Madrid está entre el 60 y el 70% no quiere decir que todos nos movilicemos igual quiere decir que hay barrios bienestantes con un nivel de renta mayor que se movilizan infinitamente más estoy hablando del 75% que es mucho más por lo tanto aquí la democracia se basa en que todos somos iguales y que hoy en Madrid todo el mundo es igual porque su voto vale lo mismo solo que hay algunos y algunas que entienden que su voto es fundamental y hay otros y otras que no entienden que su voto es fundamental o que si lo entienden tienen muchas dificultades para ejercer ese derecho al voto ¿por qué? pues porque a lo mejor están trabajando muy lejos de donde tienen el centro de votación porque a lo mejor su casuística nos lo permite o porque bueno por circunstancias de la vida en estas elecciones o porque encuentran una motivación menor o porque encuentran una motivación menor lo que pasa que bueno ya partíamos de la base en estas elecciones como todo está tan polarizado y como tenemos las elecciones y como aparte han hecho unas campañas electorales en los que nos pedían no me votes a mí porque soy muy bueno o porque soy muy buena votame a mí para que no salgan a los otros a la contra que es un voto negativo que a la izquierda y a la derecha les ha funcionado tradicionalmente bien desde el Doberman pero a algunos les va a resultar mejor que a otros en estas elecciones en cualquier caso no se puede dar nada por hecho hasta que no se vote hasta que no se cuenten los votos ahí yo sí la verdad es que son elecciones complejas de valorar en cuanto ya no el resultado sino la participación por se juntan motivos muy distintos tú lo decías hace un momento elecciones es el 87 primera vez en el día laborable eso motivará un cambio en la percepción o en la participación de la gente el trabajo los niños en casa sin poder ir al colegio etcétera por otro lado hay una pandemia hay gente que seguramente tiene miedo y eso es libre es decir que a lo mejor no baja a votar o se lo piensa hasta el último minuto y decide oye me preocupa que pueda haber algún problema de todas maneras me quedo con lo que decía Eduardo mientras estaba hablando Verónica puede haber muchos estudios sobre por qué se participó o no pero para mí el más importante es la motivación de la gente para hacerlo es decir muchas veces nos basamos en cosas como la renta como acaba de decir Verónica está muy bien hecho el trabajo que nos ilustraba pero hay una parte que es la ilusión por ir a votar es decir cuando hay una intención o cuando hay un motivo cuando hay unas ganas especiales se moviliza una cierta parte del electorado generalmente los partidos ganamos o perdemos las elecciones en el primer lugar porque no somos capaces ni siquiera de conseguir que los que habitualmente te votan lo hagan y yo creo que eso es un poco el planteamiento de esta campaña electoral es decir Isabel Díaz Ayuso ha intentado que todos los que habían votado al PP en las últimas o alguna vez en su vida lo volvieran a hacer en estas elecciones dando los motivos que hemos escuchado durante la campaña y enfrente pues había un intento justo de lo contrario es decir de intentar captar todo aquel voto que a lo mejor en algunas ocasiones no ha ido a votar precisamente porque era la forma de conseguir que hubiera un cambio en el gobierno de la Puerta del Sol acordaros de esas palabras de Pablo Iglesias ir a votar ni siquiera decía votenme a mí tú lo has dicho y no decía voten contra Ayuso sino vayan a votar en determinados barrios porque aquí está la decisión yo creo que es un tema interesante aunque después cuando acaban las elecciones nos damos cuenta de que todo eso de los cinturones rojos los barrios de mejores rentas al final oye pues somos mucho más plurales en muchas partes ideológicamente hablando de lo que nos creemos que no es que pero todavía estamos esperando a que el Partido Comunista gane en la finca de Pozuelo que sí todavía no lo hemos visto sí por supuesto sí pero Eduardo es verdad pero después cuando llega el momento parece que estos análisis dicen habrá el 90% del Partido Popular por ejemplo en la finca de Pozuelo y al final no es el 90% es el 58% quiero decir que hay gente que vota a la izquierda en esos barrios y que por lo tanto no hay tanta diferencia no hay tanta diferencia en porcentajes de voto en determinadas zonas de Madrid no es que no haya diferencia es decir es que cuando se hace la segmentación de los partidos electorales cada uno tiene su votante tipo es decir el votante tipo del Partido Socialista es una persona entre estoy hablando a nivel general entre 45 y 55 años entre 40 y 55 años mujer con estudios medios o básicos y que se activa en las elecciones depende cuando se activa ese tipo de votante es mucho más probable que el Partido Socialista gana las elecciones por ejemplo hemos hablado mucho de cómo más Madrid ha apelado al voto de las mujeres que el voto de las mujeres es tradicionalmente un voto del Partido Socialista porque es un votante tipo ¿quiere decir eso que todas las mujeres sean del PSOE? no quiere decir que hay votantes tipos y en el votante tipo la renta y el nivel de estudios es fundamental para explicar determinadas cosas pero no quiere decir que todos los ricos voten al PP no quiere decir que un votante tipo de un determinado barrio con un determinado nivel de renta con un determinado nivel de estudios es mucho más probable que vote a un determinado partido o no por ejemplo en Estados Unidos que lo tienen súper estudiado había los estudios primeros de segmentación electoral en los años 70 del siglo pasado hablaban de que si uno tenía un coche europeo de una marca europeo tenía una probabilidad mucho más alta de votar a los demócratas que si tenía un coche de una marca americano quiere decir que todos los que no quiere decir que se juega con probabilística claro claro pero Verónica lo que yo me refería es que al final cuando llega el día después de las elecciones el más menos porcentaje de los barrios de un tipo o de otro respecto al porcentaje total de cada partido en el conjunto de la circunscripción que después tampoco es tan elevado estando de acuerdo con lo que tú dices y eso a mí me da la sensación que lo que genera es la percepción de una cierta pluralidad muy saludable no quiere decir que el PP saque el 90% en un sitio y el 10% en otro pues porque en España los barrios no están muy getizados a eso es a lo que yo me refería pero esto es así porque están más mezcladitos pero no quiere decir que no haya votantes hay algo que puede hacer que sin embargo hoy veamos un poco más esa diferencia que se acentúe y es que hoy es un día laborable de eso precisamente escribe Víctor Lapuente esta mañana en El País lo decíamos esta mañana en la revista de prensa y parece pues muy interesante porque él dice que los expertos recomiendan que las elecciones se hagan en festivos básicamente para evitar discriminaciones y la desmovilización sobre todo aquellas personas para las que supone un sudoku dice él pues organizarse el día iré a votar quienes más se juegan son los que lo tienen más difícil para participar si los comicios se celebran en un día laborable así que él dice vota por ellos vota por ti es el llamamiento de La Puente esta mañana vayan a votar exacto si miramos hacia atrás si miramos datos de participación mira pues del último día que bueno de la primera vez que se hicieron en día laborable que es el año 87 la participación en Madrid fue del 70 casi el 70% en día laborable en día laborable el 69% el récord de participación está en el año 95 con un 70,39% de participación del último año electoral que fue aquel mega año electoral con tantas elecciones del 2019 en las madrileñas votó el 64% del censo pero en Madrid en las generales de abril votó el 80% casi y en las de noviembre que se repitieron el 74% se da aquí por tanto aquello del voto dual que vemos en tantas comunidades se moviliza más gente para el voto de las generales veremos qué ocurre hoy que para el voto de las autonómicas y luego está el tema de los indecisos Madina que indecisos un 20% decía Casal antes un 20% bueno indecisos o que no acaban de confesar su voto el otro día hablábamos aquí con Luis Urriol sobre la figura del indeciso precisamente y no parece que todo el 20% que se engloba dentro de los indecisos es gente que no sabe todavía o que no sabía cuando se hicieron las últimas encuestas lo que iban a votar es relevante ese porcentaje porque yo creo que en una campaña como la que hemos vivido con tendencia bueno lo digo con respeto pero a la pobreza argumentativa y a la intensidad pasional donde hemos discutido o se ha discutido hemos visto a nuestros representantes discutir poco de contenidos y de proyectos de futuro y más bien ha sido una especie de duelo al sol y apelaciones a un voto en defensa propia en una campaña muy intensa y muy con temperatura muy alta pues la primera de las oraciones del sociólogo me imagino a Luis Urriol estudiando esto es que van a hacer los indecisos en una atmósfera política como esta porque yo creo que ahí puede radicar una parte muy relevante de las grandes preguntas que nos hacemos va a llegar Ciudadanos al 5% va a ser capaz Díaz Ayuso de gobernar sin Vox van a ser las tres izquierdas capaces de sumar gobierno va a quedar relativamente cerca de donde estuvo el partido socialista Ángel Gavirondo va a doblar Mónica a Pablo más Madrid a Podemos las grandes preguntas que nos hacemos pues todas en parte dependen de los niveles de movilización y los niveles de movilización dependen en parte de qué hacen finalmente los indecisos yo creo que son unas elecciones que se van a situar en un nivel de participación relativamente alto mi sensación es que va a estar en el entorno del 70% no puedo imaginar a pesar de que sea un martes y no un domingo una participación por debajo de ese 70% con la intensidad de campaña electoral que hemos vivido en estos últimos pues no sé 14-15 días iba a decir en realidad más tiempo desde que se disolvieron la asamblea de Vallecas y se inició este proceso electoral pero veremos yo creo que de hoy vamos a sacar grandes conclusiones hay quien cree que va a haber un partido político que va a ganar en los 21 distritos de la comunidad me parece que son 21 distritos los de la comunidad de Madrid y si eso sucediera pues obviamente estaríamos ante un terremoto político de una enorme intensidad pero veremos que pasa veremos que trae la noche y seguro que es larga porque antes hay que votar y hay que contar los votos pues fíjate yo no creo que haya tanto nivel de indeciso como se habla en todo caso a lo mejor hay una pequeña indecisión entre bloques es decir un votante de las últimas elecciones de Vox que pueda cambiar el voto al PP o un votante de Podemos de las últimas elecciones que se pase a más Madrid o de más Madrid al PSOE o como quiera pasarse lo que sí que hay es voto oculto y no es raro es decir con la crispación que hay con los gritos que hemos visto a alguien le preguntan en una encuesta a usted que va a votar y dice bueno pues es que aún no lo he decidido hombre claro que lo has decidido lo que pasa es que a lo mejor no lo quieres contar con una digamos de forma muy abierta en los dos bandos sí sí yo creo que en los dos bandos y además eso es malo es decir que alguien no conteste a una encuesta porque no se ataba de fiar de lo que le están preguntando eso sí que me parece un punto de tensión en la campaña pero en cualquier caso yo creo que al final si vemos las encuestas tampoco es tan distinto a lo que pasó en las elecciones de 2019 es decir lo que pasa es que al desaparecer ciudadanos ese voto parece que ha sido captado claramente por la parte digamos del partido que se denominaba de centro va a resultar que era un poco más de centro derecha que de centro puro y eso provoca que el corrimiento de voto prácticamente se vaya a todo el partido popular el resto lo que habrá que ver es cómo afecta pues en esos momentos entre bloques lo que no parece que esté habiendo o al menos así en las encuestas se reflejaba es que hubiera muchos votantes del PSOE votando al PP y muchos votantes del PP votando al PSOE Nos vamos a ir a otro colegio electoral al norte de la capital en el barrio de Valdezarza en el colegio público Escuelas Bosque allí está Sonia Palomino Sonia allí ¿cuál es el ambiente? Pues aquí hay muchísima gente pero muchísima muchísima la fila llega al final de la calle ya estaba así esto antes de las nueve de la mañana en torno a las ocho y media a las nueve con puntualidad inglesa se han abierto las puertas de este colegio en el que están censadas seis mil personas hay nueve mesas electorales y como os decía media hora antes de la apertura ya había fila para votar la primera lista para entrar Begoña que era suplente en una mesa y se ha librado con un justificante laboral Era presidenta y tenía una excusa pre-depuesta no contestaron por mail he tenido que venir y luego ya en el sobre que tienen preparado pues ahí ya no estaba entonces pues nada yo estoy esperando a votar Tercer en la fila otra vecina que también se ha librado y también se llamaba Begoña ¿Por qué he venido? Pues me ha tocado suplente de mesa tanto de vocal como de presidenta entonces he tenido que estar ahí cualquier mesa nos ponían llamé a calle Carreta Resulta que al empezar a hablar conmigo se han dado cuenta de que se conocían desde hace años que llevaban un montón sin verse y se han puesto a hablar entre ellas claro somos vecinas somos vecinas mi madre se fue mi madre se murió y mi padre pues está hablando a la puerta también han llegado algunos padres aunque no os lo creáis algunos padres despistados con los niños preguntando que por qué ni Dios esto es literal por qué ni Dios les había avisado de que no había colegio debe ser que no han escuchado la radio que no han visto la tele no sé qué habrá pasado el caso es que aquí sigue entrando gente para votar recordaros los resultados que hubo en este distrito el distrito de Moncloa en 2019 ganó el Partido Popular con un 32% de los votos y quedó en segundo lugar más Madrid con el 26% de los votos podría ser mal a lo mejor estos que llevaban a los niños vamos a ver si cuela y se los quedan yo creo que exacto han venido a ver si se los quedaba alguna mesa electoral exacto a ver qué haces ahora con el niño porque claro si tú tenías previsto volver a trabajar o irte por ahí no lo sé pero me parece todo sorprendente vaya colegio has elegido por si acaso me tocaba vaya colegio has elegido Sonia muchísimas gracias hasta luego la imagen se repite en los diferentes colegios a los que hemos estado y es esa larga cola de gente es verdad que entiendo que hoy al ser jornada laboral la gente se organizará de otra manera no es lo habitual en un día festivo pues eso como nos decían nuestros compañeros gente que quizá vaya a votar antes de empezar su jornada laboral pero en cualquier caso Verónica estábamos hablando del papel de los indecisos no sé cuántos indecisos habrá en esas en esas colas el papel que puedan jugar en el resultado final Bueno supongo que la gente en estas elecciones tendría mucho más claro que podía ir a votar y por lo tanto puede haber hecho el cálculo o no antes yo no sé yo estoy un poco con Nayón yo creo que en estas elecciones la gente puede tener dudas aún entre bloques porque en España tenemos una cosa que no tienen los sistemas presidenciales que es el voto estratégico que es yo quiero que gobierne tal pero me gustaría que gobernara con tal o no me gustaría que gobernara con tal entonces voto a un tercero para que al final salga la carambola que yo quiero que esto es un voto hipersofisticado que no tienen los sistemas presidencialistas y que hace que las cosas no sean evidentes porque eso puede cambiar hasta el último día es decir dentro de los bloques hemos tenido como la administración de las fuerzas no ha sido igualitaria en toda la campaña vemos como el voto útil digámoslo así en el voto de la derecha estaba muy muy claro Ayuso focaliza ese voto útil de la derecha en cambio en el voto de la izquierda yo creo que se ha ido reconfigurando se han ido haciendo una traslación de fuerzas conforme avanzada la campaña al principio cuando todo un vicepresidente del gobierno baja de la vicepresidencia se pone la chaqueta de candidato y se pone para competir hombre yo creo que a los de Más Madrid les pudieron temblar las piernas porque Pablo Iglesias es un durísimo competidor electoral lo hace muy bien hace muy buenas campañas electorales en esta ocasión creo que nos ha sorprendido menos o que hemos visto un Pablo Iglesias menos fajador y en cambio esas formas que podían tener que podían ser bueno pues vistas desde Más Madrid como madre mía nos vamos a enfrentar al factotum de Unidas Podemos pues hemos visto como la campaña electoral ha dejado evidenciar o ha evidenciado una candidata terriblemente competitiva una candidata que ha ido a vender su pescado que le digo yo es decir ha vendido su agenda la agenda de sanitaria ayer mirando las banderolas ¿no? dando un último repaso yo veía fíjate es la única candidata que se ha hecho una foto con la mascarilla ¿para qué? para recordarnos que estamos en pandemia para recordarnos que es sanitaria para recordarnos que no hemos salido de esto y a mí me parece tremendamente inteligente desde un punto de vista icónico y de campaña electoral entonces a mí me parece que Más Madrid ha hecho una buena campaña electoral que ha sabido imponer ese ese némesis a la campaña de Isabel Díaz Ayuso y con la último día la lona donde las ponía iguales a ellas dos ¿no? yo creo que por eso dentro dentro de la configuración del espacio de la izquierda puede que haya movimientos en este último momento a que alguien que esté pensando en votar a la izquierda hoy no va a pensar voy a votar a la derecha y viceversa es decir que el bibloquismo de Vallespín vuelve con más fuerza a pesar de las los esfuerzos de ciudadanos de romperlo hace un par de meses con la moción de censura de Murcia creo que es evidente claro pero para aquí Madina es importante saber en qué clave van a ir a votar los electores es decir si la clave es la clave del bibloquismo y el votar en contra sobre todo o la clave es votar en diferentes maneras de gestionar el momento en el que vivimos ayer decía ayer sentado aquí Iñaki Gabilondo que no sé si se preguntaba si éramos conscientes del momento trascendental que vive no solo la Comunidad de Madrid sino que vive este país es decir de lo que se diseñe ahora en este momento de crisis pandémica y de crisis económica esto seremos en el futuro este será el país del futuro entonces claro aquí lo importante es saber si el voto se mete dentro de la urna en la clave del contra en la clave de la polarización en la clave de la crispación o se mete pensando en qué modelo quiero que gestione lo que viene a partir de ahora yo creo que va justo de eso de gestión y tengo tendencia a las minúsculas en las conclusiones de los procesos políticos porque hace poco hablábamos de Cataluña como las elecciones más importantes de la historia de la democracia y se nos han olvidado ya a pesar de que allí sí quisiera haber una investidura sacada adelante de que todavía no hay estabilidad institucional de que todavía los políticos no han sabido leer el mensaje de las urnas de las elecciones de Cataluña y ya no son las elecciones más importantes de la historia de la democracia me temo que dentro de tres semanas las de Madrid tampoco van a serlo es decir que todo tiene más de proceso que de una mañana revolucionaria en que las grandes preguntas de la humanidad amanecen todas ellas resueltas mañana no amanecerán las grandes preguntas de Madrid todas y cada una resueltas pero los ciudadanos y las ciudadanas habrán ido a las urnas habrán votado las colas de los colegios o al menos de algunos de ellos indican que la participación puede estar en la franja alta del histórico de la democracia en la Comunidad de Madrid y discutiremos precisamente de eso me temo Ángels que tiene mucho de eso que has dicho de gestión que se va a discutir mucho de las percepciones que tenemos de la gestión de cómo lo ha hecho el gobierno central en esta pandemia de cómo lo ha hecho el gobierno de la Comunidad de Madrid dirigido por Isabel Díaz Ayuso de qué modelos teóricos porque en el fondo no sé yo si a la hora de los pies de página hay tantas similitudes ni tantas diferencias entre el uno y el otro pero o entre una comunidad hacia otras comunidades o entre dentro del batiburrillo de no saber muy bien quién ha empezado a tomar las decisiones una vez que el confinamiento duro terminó pues tampoco tengo tan claro que las atribuciones de gestión sean tan nítidas y tan evidentes pero el caso es que yo creo que es de eso de lo que se discute y como mucho sobre un telón de fondo se discute de izquierda y de derecha se discute de un modelo de gestión de un modelo de comprensión de la política más en clave de valores y de principios de izquierda o más en clave de valores y de principios de derechas siento mucho que hayan fracasado las grandes apelaciones a los viejos combates antifascistas contra Stalin y contra no sé quién que nos han convocado en estas elecciones que parece que han fracasado todos ellos aunque comparto en una cosa lo que ha dicho Verónica Fumanal creo que los contenidos el proyecto las ideas las policies que se diría en inglés los asuntos sectoriales que inciden directamente en la vida de la gente sanidad, educación políticas culturales violencia de género etcétera etcétera la que los ha conducido mejor en esta campaña ha sido la formación política de Mónica García más Madrid más Madrid se ha quedado con los contenidos no digo que los demás no lo hayan hecho pero ha dado la sensación de estar mucho más atenta en la campaña a eso que a las grandes palabras en mayúscula que a los grandes telones de la historia que a las grandes apelaciones pasionales que es verdad las ha conducido mucho mejor Pablo Iglesias y Podemos por el lado de la izquierda en una campaña yo creo que en ese sentido más dura de lo que todos preveíamos así que veremos qué pasa y por apuntar una cosa que ha dicho Eduardo por completarlo cuando en alguna encuesta en las últimas encuestas Más Madrid se quedaba muy muy cerca del Partido Socialista los de Más Madrid evitaron a toda costa hablar de sorpaso ¿por qué? porque estaban no estaban en el sorpaso no estaban en apelar a ese votante de decir vamos a ganar al PSOE porque el objetivo de Más Madrid aparentemente no era ganar al PSOE sino sumar la izquierda y me parece que eso también los diferencia la forma de ejecutar la campaña que ha tenido Pablo Iglesias y que bueno pues que poco a poco ha ido que vaya perdiendo apoyo electoral por ese por ese querer batir muchas veces al Partido Socialista más que al otro bloque ¿no? Sí es que yo creo que Más Madrid ha sabido leer muy bien la campaña electoral lo que acaba de decir Verónica es importante no ha habido agresiones entre bloques primero es decir se han cuidado mucho todos de zoscarse los del lado de la derecha entre ellos y los del lado de la izquierda de zoscarse me encanta el competencia es fino o no y en cambio y estaba muy bien eso es decir yo también me di cuenta no ha habido ninguna apelación a podemos ganar podemos ser los líderes de la izquierda no porque el objetivo del votante de Más Madrid es ganar a Isabel Díaz Ayuso no ganar a Ángel Babilondo pero al mismo tiempo en Más Madrid han sabido o sabían o creo o han entendido que discutir un poquito más sobre contenido podía generar mayor debate entre el mismo votante de izquierdas yo creo que ya lo ha sabido leer bien Ayuso también ha leído bien la campaña en el sentido de decir oiga yo me presento para seguir gobernando y enfrente hay una serie de partidos que quieren que yo no gobierne y fíjate que yo creo que ahí el Partido Socialista cometió el error a mí esa frase de Gabilondo de tenemos 12 días para ganar estas elecciones apelando a Pablo Iglesias creo que eso le ha generado una sensación de que ya no lideraba o sea que la izquierda en Madrid no la lideraba Gabilondo que ganó las elecciones hace dos años sino que era un proyecto muy coral o sea o todos o vamos todos juntos o esto no lo vamos a conseguir sacar y ahí creo que el Partido Socialista ha perdido una oportunidad de seguir liderando claramente la izquierda yo no creo que se produzca el sorpaso aunque no no se pueda asegurar nada pero no creo que se produzca pero aunque no se produzca va a estar muy igualado y de hecho si después se acaba gobernando el Partido Popular en la Asamblea de Madrid en el gobierno de la Puerta del Sol la oposición va a ser dura primero porque van a estar muy cerca y seguro y segundo porque Mónica García se pone digamos se sitúa como una gran candidata en estas elecciones y es muy posible que el Partido Socialista si Gabilondo no es presidente de la comunidad no ejerza ese liderazgo en la oposición con lo cual eso va a generar un gran debate dentro de la izquierda en Madrid voy a hacer una pausa a la vuelta vamos a volver a algún colegio electoral porque tanto las imágenes que ofrecen las televisiones como algunos de los compañeros que están en las diferentes coberturas e incluso algunos de los analistas que comparten tertulia con vosotros algunas veces me están diciendo a través del teléfono la cola es larguísima la cola es inacabable a la vuelta volveremos a algún colegio y ampliaremos un poco el foco y hablaremos de la repercusión que pueda tener en el resto de territorio ya fuera de la Comunidad de Madrid lo que pase esta noche una vez se hayan contado los votos ya saben aquella famosa frase de Ayuso de que Madrid es España dentro de España hoy además de los madrileños que van a estar muy pendientes de los resultados de estas elecciones van a estar muy pendientes también desde las sedes nacionales de los partidos políticos desde la Moncloa el resto de gobiernos autonómicos por ejemplo ante bueno que repercusión pueden tener lo que pase esta noche en Madrid en el resto de territorios habrá alguien que tendrá la tentación de adelantar o no adelantar las elecciones bueno ayer el presidente de Andalucía Juanma Moreno Bonilla decía esto lo que suceda en la Comunidad de Madrid puede condicionar lo que pueda suceder incluso en el gobierno de España y veremos qué consecuencias tiene en el plano político y en el ámbito nacional y en otros ámbitos y a corto y medio plazo pero lo que todos sabemos es que Madrid es una caja de resonancia que Madrid por ser capital de España por ser motor económico de España todo lo que sucede allí tiene unas ondas que se acercan y llegan a todos los rincones de nuestro país y que suelen tener consecuencias Diego Suárez Radio Sevilla muy buenos días buenos días Ángels esta caja de resonancia no significará que Juanma Moreno se plantea un adelanto electoral en Andalucía por ejemplo bueno Moreno Bonilla siempre ha negado con vehemencia un posible adelanto electoral aunque es cierto que ahora introduce ese matiz nuevo antes hablaba siempre de encapsular al gobierno andaluz ante cualquier injerencia exterior ahora como hemos oído ya reconoce que el resultado en Madrid puede influir y esto inquieta a ciudadanos la formación naranja dice tener la palabra de Moreno de que no habrá adelanto pero en el actual escenario y con Vox pidiendo también elecciones empiezan a mirar ya con el rabillo del ojo y a medir cada palabra del presidente y quienes sí tienen claro que habrá adelanto son los socialistas críticos con Susana Díaz que están pidiendo de forma mayoritaria un adelanto de las primarias y del PSOE andaluz precisamente para tener ya su candidato ante un escenario de elecciones anticipadas así que ya ves Ángels que aunque el presidente lo niega se sigue hablando y mucho de un posible adelanto electoral aquí en Andalucía Bueno veremos qué pasa a ver si la jornada electoral de hoy es la última en mucho tiempo o es otra más Diego muchísimas gracias Un abrazo Hasta luego Hay dos planos en la repercusión que puedan tener los resultados electorales de hoy en Madrid el primer plano en la lectura de la política nacional y estoy pensando en Pedro Sánchez en Pablo Casado en el Partido Popular y en el Partido Socialista y después el segundo plano la repercusión que pueda tener en territorios como por ejemplo Andalucía donde no está claro el liderazgo del Partido Socialista donde Ciudadanos está temblando no pueda ser que bueno se les ocurra bueno si al PP le va muy bien vamos a adelantar las elecciones La lectura en clave nacional se va a hacer y fíjate que yo creo que hacer una lectura acertada de lo que pase esta noche en Madrid en el conjunto de España va a ser clave para ver lo que va a pasar después más que el hecho de que el resultado sea clave es decir mi experiencia en los años que yo he estado en primera línea militando en un partido político y en la dirección del mismo es que Madrid no o sea estoy de acuerdo con eso de que Madrid es España como es dentro de España Madrid es España dentro de España sí pero yo creo que Madrid es por supuesto Madrid es España y es la capital de España pero Madrid no es toda España es decir la política en Madrid es bastante distinta y los efectos incluso electorales que ha tenido para muchos partidos han sido muy diferente incluso el votante de Madrid en unas elecciones autonómicas respecto a unas elecciones generales a unas elecciones municipales etcétera etcétera por lo tanto conviene no equivocar por ejemplo por parte del Partido Popular pensando que esto es el prolegómeno de otra cosa distinta sobre todo en la forma de hacer estrategia no hace muchos meses el Partido Popular consiguió un resultado excepcional en Galicia mayoría absoluta que dijo con una estrategia electoral diametralmente distinta a la que ha utilizado Isabel Yatayuso y hace unos dos meses dos meses y poco el Partido Popular obtuvo un mal resultado electoral en Cataluña con una estrategia también distinta a la de Isabel Yatayuso y por supuesto también distinta a la de Alberto Núñez Fijo es decir el Partido Popular tiene que saber leer ese resultado y ser capaz de presentar un proyecto para el conjunto del país utilizando cosas buenas de aquí y cosas buenas de allí lo más importante y la mejor lectura que puede tener o lo más importante del Partido Popular en este resultado si finalmente el triunfo es de Isabel Yatayuso es que si tú presentas algo razonablemente atractivo para los ciudadanos es más fácil que te voten a que si te limitas únicamente a jugar a la contra de lo que está pasando en el gobierno de España esa yo creo que debe ser la lectura y por parte del Partido Socialista creo que se han dado cuenta del error que cometió Pedro Sánchez entrando al trapo de hacer estas elecciones una campaña entre Ayuso y él y en los primeros días le vimos en muchos mítines le vimos salir muchas veces y cuando vio que eso no estaba funcionando dio un poco un paso hacia atrás y es importante una cosa y acabo con eso el día de las elecciones catalanas Salvador Illa ganó las elecciones y hubo una incluso salió en la cámara el propio jefe de gabinete el presidente del gobierno como líder político de esa campaña parece que en esta campaña también se ha dirigido desde allí si uno saca pecho para las victorias habrá que ver qué hace cuando se producen derrotas Edu voy contigo pero como decía ahora y yo que Casado o el PP tiene que saber leer el resultado de lo que pasa esta noche previamente antes de conocer el resultado la lectura que hace el líder del Partido Popular Pablo Casado es esta Madrid será el kilómetro cero del cambio en España la semana que viene empieza todo la semana que viene los españoles se darán cuenta que cuando nos unimos en torno a un único proyecto cuando unimos fuerzas con concordia sin ira buscando la libertad el futuro mejor para nuestras familias sin darnos cuenta estamos conquistando un mejor futuro para España Edu Madrid será el kilómetro cero del cambio político en España es frase de spin doctor de primero de spin doctor pero malo Eduardo porque esto está más sobao que la fiesta de la democracia sí, exacto es como de mal spin doctor entonces suspenso en spin doctor el que ha escrito esa frase pero dicho esto es verdad que recoge un poco lo que estaba en la intervención de José Luis y que creo que ha estado en esta campaña indiscutiblemente Madrid nunca ha sido tan infinita como lo es últimamente todo el rato todo es Madrid todo el rato la política es Madrid es una ciudad sin límites hay un artículo en el país hace poco tiempo de Juan Tayón que habla de eso todo el rato todo es Madrid porque Madrid se desborda a sí misma porque todo el rato estamos hablando de Madrid porque da la sensación de que en España todo el rato todo es Madrid cuando no es Cataluña que últimamente es un poco menos todo es Madrid así que en estas pues en este curioso juego de dominó que empezó en la región de Murcia pasó por las cortes de Valladolid y después termina en las elecciones de la comunidad de Madrid se ha producido una especie de ampliación del campo de batalla de la política nacional al marco autonómico al nivel autonómico donde variables de la política nacional se han filtrado en la política de la región de Murcia se han filtrado en la política de la región Castilla y León y se han filtrado en la política de esta región de la comunidad autónoma de Madrid esto empieza porque se anuncia una moción de censura del Partido Socialista contra el Partido Popular en el Parlamento Autonómico de la región de Murcia y de ahí viene otra moción de censura en Castilla y León todas terminan como sabemos que terminaron y ahora un adelanto electoral en la comunidad de Madrid que vete tú a saber si no precede a otro en Andalucía con el presidente por tanto yo creo que es un juego de dominó donde se ha filtrado la política nacional en la política autonómica y vamos a ver cómo termina porque yo creo que estas han sido unas elecciones donde los políticos han hablado mucho más en clave de política nacional mucho más en clave de variables de política nacional que en lo que se está jugando en cada uno de los tres territorios así que bueno vamos a ver me ha gustado la intervención de José Luis en términos de prudencia en el análisis que ha hecho prudente de las cosas pero yo creo que estas son unas elecciones que no se deberían haber producido donde se ha hablado mucho más de los políticos hablando de los políticos que de nosotros de los ciudadanos y de las ciudadanas y que va a tener sin ningún tipo de duda consecuencias en política nacional sin llegar tan lejos como a la frase del spin doctor de Pablo Casado y del partido popular pero evidentemente van a tener impacto en la política nacional porque nunca la política madrileña ha concentrado tanta variable y tanta intensidad de la política nacional como lo hace actualmente en estas elecciones se está jugando algo de la política nacional no sé en qué porcentaje no sé cuánto ni con cuánto alcance pero que a partir de mañana las cosas van a ser distintas en la política nacional yo creo no lo duda nadie se despertó y el dinosaurio seguía allí es que el señor Casado en estas elecciones ha sido un actor secundario secundario no ha tomado la iniciativa de cuándo se hacían estas elecciones de hecho Génova las había frenado sucesivamente por lo que sabemos la señora Ayuso decidió convocar las elecciones matando a Ciudadanos para cambiar el socio preferente y que Vox dejará de ser el socio vergonzante y Madrid no es España es decir si el señor Moreno Bonilla tiene la tentación de adelantar elecciones va a tener que explicarle muy bien a los andaluces porque recuerdo porque ya no nos acordamos que la señora Susana Díaz adelantó las elecciones no supo explicar el por qué y perdió la junta porque es cierto que cuando hacemos escenarios sobre el papel es que el papel lo aguanta todo oye en Madrid va muy bien cogemos la ola una ola que como bien decía Edu y como bien decía Illón venía de una olita en Cataluña donde el Partido Popular había sacado el peor resultado de la historia vuelvo a recordarlo el peor resultado de la historia ¿en Cataluña? ¿Cataluña? ¿el Partido Popular? ¿no es verdad? ¿no? no hombre vete a la historia ¿cuántos diputados ha sacado menos el Partido Popular? yo como llevo muchos años yo he visto menos diputados del PP creo recordar en Cataluña ¿cuatro? uno o ninguno sí, creo recordar que tuvo en algún momento menos diputados que eso es que no es posible básicamente porque la barrera electoral en Cataluña entras con tres o no entras es decir ahora mismo no, no te lo digo yo o se entra con tres o no se entra en Cataluña barrera electoral yo he visto resultados similares el Partido Popular ha tenido unos resultados en Cataluña con Alicia Sánchez Camacho buenísimos con Alicia buenísimos 19 diputados y con Alejo Vidal Cuadras también en las catalanas decís pues tres diputados es el mínimo hubo seis en el año 88 y siete en el año 92 que me conozco mejor las elecciones en Cataluña yo que tú que eres catalán las primeras 11 escaños de 135 en el año 84 cuando erais cuando era al PP alianza popular gracias José Luis en el año 80 al Parlamento mister dato que es el fact checker oficial de Vecora si es así si es así ¿cómo si es así? perdona te falta el 80 te falta el 80 no me has dicho el 80 bueno yo sigo con el argumento hay que saber explicar por qué se adelantan unas elecciones Susana Díaz insisto no lo pudo explicar perdió la junta la señora Ayuso me parece que sí consiguió explicarlo y tener un relato entre sus votantes y por lo tanto a pesar de que Edu Madina dice a mí me parece que no se tendrían que haber celebrado ella encontró el argumento para hacerlo y hay que recordar que en todas las elecciones autonómicas que hemos celebrado básicamente lo que han hecho los electores es apoyar a sus gobiernos y por lo tanto aquí se va a volver a dar la tónica que los votantes apoyan a ese gobierno por lo tanto mañana nos despertaremos con unas lecturas y yo estoy aquí muy de acuerdo con Edu Madina muy grande y lo cuentes sobre qué quiere decir esto en Génova y en Ferraz básicamente ah que el señor Sánchez ha sido un actor prioritario venido a menos porque ya vieron que no estaba funcionando en la campaña electoral por supuesto que en Ferraz va a haber rumor y va a haber tensión por supuesto ah que en Génova yo si fuera Pablo Casado y hubiera hecho de actor secundario en estas elecciones yo no estaría nada tranquilo yo no estaría nada tranquilo yo de manera doctor Marías pero ahí yo ni voy contigo hablando de por el tema andaluz yo conociendo yo conozco bien a Juanma Moreno hace muchos años y yo no creo que él vaya a convocar unas elecciones en Andalucía teniendo en cuenta el resultado de Madrid es decir yo le conozco y sé que una de las claves de su política ha sido precisamente intentar demostrar que se podría gobernar Andalucía de una forma distinta como lo había hecho el Partido Socialista y tratar de alejarse al máximo posible del partidismo en esa comunidad autónoma otra cosa es que algunos hechos determinantes como el hecho de que haya una falta de liderazgo en el Partido Socialista etcétera puedan provocar eso pero no este resultado déjame un momento ahora vuelvo contigo y con Madina porque sabíamos que el primer candidato en ir a votar iba a ser Pablo Iglesias nos habían dicho a las 9 son las 9 y 35 minutos y Raquel Fernández buenos días ha llegado acaba de llegar Pablo Iglesias sí, sí, cuéntanos sí, acaba de llegar Pablo Iglesias al colegio de la Navata en estos momentos se está guardando la cola igual que el resto de los vecinos tendrá delante unas 40 personas esperando y somos muchos los medios de comunicación que estamos aquí pues también esperando a que vote en un colegio que es pequeñito tiene tan solo cuatro mesas electorales y que habría a las 8 y 58 de la mañana y ya habría una treintena de personas esperando desde que han abierto pues habrán votado yo creo que más de 200 personas pues esa es la imagen ahora mismo Raquel cuando vote y si hace algún tipo de declaración ya nos pides paso esta es la imagen ahora mismo Pablo Iglesias el primer candidato que acude a su colegio electoral en la Navata para ejercer su derecho a voto está guardando la cola con el resto de vecinos que tienen que votar ahí de hecho estamos viendo en las imágenes cómo está departiendo cómo está hablando con alguno de ellos Edu sí, no estaba un poco en el comentario que había hecho José Luis Ayón de la relevancia que él conoce bien dice al presidente de la Junta de Andalucía y que cree que no adelantará bueno yo creo que las variables que no adelantará por eso me refiero ya, ya, ya al final va a ser imposible hacer lecturas de estas elecciones donde no tengo tan claro que se vaya a discutir de si un líder o otro han participado un poco más o un poco menos un poco menos relevante creo que el fondo del asunto adquiere otra entidad en el sentido de que yo creo que a la hora de votar uno vota aquello que ha visto en la gestión que se somete a votación y en este caso pues como decía en la intervención anterior pues están cruzadas la gestión que ha hecho el gobierno central la gestión que ha hecho la señora Díaz Ayuso de este año de pandemia tan raro tan distinto a todo lo que hemos vivido anteriormente tan excepcional tan duro y tan difícil para tanta gente y donde vamos a ver seguramente dinámicas de voto pues sorprendentes porque es verdad que hay niveles de renta con prácticas habituales de voto o tendencias naturales de voto en barrios de Madrid o en municipios de Madrid que quizá algunas de ellas sorprendan hoy por aquello de que este año de pandemia no ha sido inocuo tampoco a la hora del voto a la hora de la fijación de una prioridad política y creo que en ese sentido se somete más a votación eso lo que hay en el ambiente qué ha hecho cada uno en la gestión de esta pandemia más allá de los grandes titulares de las apelaciones al fascismo al comunismo y todo lo que hemos visto esa manera mucho ruido quizá para tapar mucho vacío porque decíamos antes solo Mónica García parece haber estado al mando de las políticas sectoriales de los contenidos y de las propuestas o de los proyectos y aunque Ángel Gabilondo y Isabel Díaz Ayuso cada uno a su manera también lo ha hecho la gran protagonista de ese sentido seguramente ha sido Mónica García pero más allá de eso me temo que se somete a votación esa gestión y esa gestión indiscutiblemente tiene impacto a nivel nacional más allá de que la política nacional pasa mucho por Madrid y que Madrid nunca ha tenido tanto variable o tanta variable perdón de política nacional creo que va a tener aunque creo que en minúsculas sin grandes conclusiones porque dentro de tres semanas habrá otra cosa y dentro de dos meses otra va a haber conclusiones sin duda que se van a sacar a nivel nacional y me temo que el partido que gane estas elecciones pues estará más contento y tendrá menos problemas mañana a no ser que empecemos a pensar que el señor Casado si gana Ayuso tiene un problema más grande que el PSOE en Madrid porque las pierde o al revés si las gana el PSOE y suma la izquierda entonces el problema es de yo creo que no el que gana normalmente está contento el que pierde normalmente está triste esperemos que esto también sea una certeza estable en la política al menos que nos quede alguna certeza Verónica sobre la cuestión de Andalucía que no me parece menor dejarlo sin decir es que el Partido Popular y Ciudadanos acaban de pactar con Vox una reforma fiscal que va a llevar la tramitación hasta otoño a mí no me parece que en medio de lo que parece que será uno de los paquetes estrellas de un gobierno de derechas es decir una rebaja fiscal que es lo que Isabel Díaz Ayuso le ha reprochado durante toda la campaña electoral a Ciudadanos que no se pudiera que no se pudiera poner en marcha a mí no me parece que eso se vaya a interrumpir que pueda ejecutar un relato coherente de adelanto electoral simplemente porque la señora Ayuso le ha ido bien Voy a ir de nuevo a un colegio electoral insisto estamos viendo largas colas es verdad también insisto que es jornada laboral y la gente se habrá organizado quizá de otra manera para votar antes de ir al trabajo o bueno porque incluso también había esa recomendación de franjas que se fuera a votar antes de las 10 de 10 a 12 se dejara para personas mayores y dependientes pero lo cierto es que sigue habiendo colas de hecho en una de estas colas está el propio Pablo Iglesias a punto de ejercer su derecho a voto Sara Selva estás en otro colegio ahora mismo si en un colegio del barrio de Chamberí y aquí la cola va creciendo cada vez más es verdad que va rápido pero es que conforme van entrando votantes otros se suman al final y la cola ya da la vuelta a toda la manzana para que os hagáis una idea se juntan dos colas de dos colegios electorales diferentes separados por una manzana una cola rodea la manzana por un lado y la otra por el otro y se juntan en los extremos hay mucha gente que ha venido antes porque tiene que irse a trabajar y ha pedido permiso por la mañana otros para no encontrarse con aglomeraciones pero bromeaban ahora comentándolo en la cola que parece que las aglomeraciones están en realidad ahora cuando abren los colegios hay personas haciendo vídeos fotos hablando por teléfono comentando esto lo largas que son las colas y hay mucha gente además con la papeleta en la mano que es lo que recomendaban venir ya con la papeleta preparada para no perder tiempo luego dentro del colegio electoral bueno pues ahora mismo otro candidato gracias Sara ahora mismo otro candidato el candidato de Ciudadanos Edmundo Val que también se pone a la cola en el colegio electoral en el que le toca ir a votar hemos visto como iba caminando a contramano de todos aquellos que estaban haciendo cola al final ha llegado al final de esta cola y también como está haciendo Pablo Iglesias en otro punto en otro colegio Edmundo Val ahora mismo en la cola a la espera de poder ejercer su derecho a voto en el abierto Eduardo Marina Verónica Fumanal y José Luis Ayón siguen las colas en los colegios electorales de la Comunidad de Madrid que recuerden han abierto a las 9 de la mañana de hecho en dos de estas colas en dos colegios diferentes están dos de los candidatos Pablo Iglesias de Unidas Podemos y Edmundo Val por ciudadanos que se han situado al final de la cola de los ciudadanos que van a votar para cuando les toque votar a ellos elecciones en Madrid es el tema y hay otro tema el domingo que viene 9 de mayo decae el estado de alarma que va a pasar a partir de entonces muy pendientes también de esto Inma Carretero buenos días de momento ¿qué va diciendo el gobierno? Bueno no va a haber prórroga de la alarma pero sí de medidas que el gobierno entiende que tienen que continuar más allá del 9 de mayo para hacer lo posible el Consejo de Ministros va a aprobar esta mañana un decreto que afecta a distintos ámbitos en el sanitario ahora que se está relanzando la temporada turística se van a aprobar controles para los pasajeros internacionales también los médicos y enfermeras jubilados van a poder seguir cobrando la pensión y estar trabajando en la gestión del COVID así facilitan que el sistema pueda seguir disponiendo de estos profesionales de forma excepcional aunque no haya estado de alarma se van a prorrogar todas las medidas en materia de vivienda la petición que siempre hace Podemos es que se paralicen los desahucios con carácter indefinido pero el decreto que se aprueba hoy extiende esta suspensión por tres meses más estará vigente además hasta el 9 de agosto la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler para vivienda habitual la garantía de suministros de energía y agua y el bono social de electricidad también de carácter social es la consideración como servicio esencial durante tres meses más de la asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género esta decisión pretende facilitar la atención y eliminar obstáculos añadidos por el contexto de la pandemia y hay decisiones como te digo en distintos ámbitos por ejemplo se suspenden hasta el 31 de diciembre las reuniones de las juntas de propietarios se aprueban además medidas para aclarar eso dicen en el gobierno los procedimientos para impugnar las decisiones de las administraciones todo ello en un decreto que el gobierno aprueba esta mañana porque ya se quedaba sin tiempo esta reunión del consejo de ministros que ya está en marcha es la última antes de que expire el estado de alarma el próximo 9 de mayo y va a haber rueda de prensa después del consejo de ministros en jornada electoral eso es lo previsto nos confirman fuentes del gobierno que van a comportarse como han hecho durante toda la campaña electoral y que habrá comparecencia en la sala de prensa de la Moncloa Inma, gracias este es el panorama que se abre a partir del día 9 a partir del domingo cuando decae el estado de alarma las comunidades ya van posicionándose van preparándose para la semana que viene ya vamos conociendo a María Louridola de nuevo ya vamos conociendo las medidas de algunas de esas comunidades lo que piensan hacer lo que tienen en la cabeza no voy a hablar de Madrid no sé si me vais a prestar atención sí sí vale hay dos comunidades Ángeles que han anunciado que van a seguir con el toque de queda una de las medidas del estado de alarma son Castilla, La Mancha y la comunidad valenciana para ello tendrán que conseguir el amparo judicial porque esto afecta derechos fundamentales aunque hay muchos juristas Ángeles que cuestionan que se pueda hacer sin estado de alarma bueno esta cuestión es muy complicada muy liosa incluso no hay unanimidad entre los propios expertos otra comunidad gobernada por el PSOE la Rioja va a aprobar un semáforo con diferentes niveles y medidas y hay un nivel extremo el plus que le llaman que contempla también limitar derechos fundamentales que tendrá que recibir evidentemente el visto bueno del tribunal sin embargo Cataluña Galicia creen que hay que ir dejando el toque de queda Cataluña Cataluña está preparando su decreto con medidas adicionales Núñez Feijó está esperando como Andalucía a ver qué dice la ministra Darias en la reunión del Consejo Interterritorial del miércoles Moreno Bonilla espera todavía que después de las elecciones de hoy en Madrid el gobierno les presente algún plan B con un paraguas jurídico para poder actuar después del domingo también sobre otras medidas como cierres perimetrales o limitación de reuniones sociales porque también desaparecen el domingo Urcullo en el País Vasco prepara también su decreto con restricciones dentro de la capacidad legal del gobierno vasco del gobierno vasco dijo ayer que se le vio por cierto muy molesto con la actitud de Sánchez por no prorrogar el estado de alarma en fin Castilla y León va a decidir sus medidas el jueves en su consejo de gobierno otras como Baleares dicen que van a mantener el grueso de las restricciones pero no dice cómo bueno que a finales de semana tendrá que ir completándose todo este panorama y todos estos planes autonómicos de todas formas déjame que incida ya lo hacíamos a las 8 como el tema más polémico es el toque de queda al final todo quedará expensado es de una decisión judicial y tú decías no hay unanimidad entre los juristas si las comunidades dicen que pueden decretar un toque de queda con el permiso de sus tribunales de superiores de justicia incluso la comunidad valenciana dice que tiene un auto de judicial del pasado mes de octubre que les autorizó les avaló establecer esta medida del toque de queda y además era la establecieron antes del decreto de estado de alarma de Moncloa que se aprobó en octubre pero es verdad que no hay consenso entre los propios juristas los constitucionalistas preguntas algunos dicen no, no se puede decretar el estado el toque de queda sin estado de alarma y otros dicen que sí con ese amparo digamos de los tribunales de justicia Mariana muchísimas gracias y mientras tanto en relación también con la pandemia la Unión Europea se está moviendo ya para evitar un segundo verano sin turismo extranjero Bruselas quiere que nuestras playas y ciudades reciban a los viajeros extracomunitarios eso sí con garantías sanitarias Griselda Pastor buenos días hola ¿cómo plantea o cómo está pensando la comisión que pueda ser esta reapertura en la que tanto se juega España? bueno a la propuesta le faltan muchos datos hay que decirlo pero lo principal si lo han contado quieren que los turistas internacionales vuelvan este verano si han sido vacunados con las dos dosis completas y esto antes de 15 días de comenzar su viaje esta propuesta implica un sistema de certificado muy parecido a lo que está preparándose a nivel europeo para los movimientos entre los 27 la comisión sería la que de alguna forma pactaría este documento internacional con los países terceros lo haría promulgando o publicando una lista de autorizaciones que serviría de guía a los gobiernos de la Unión para evitar los fraudes hay un problema por ejemplo Estados Unidos no tiene este certificado de vacunación la comisión espera que esto se pueda resolver va a pedir también reciprocidad y el otro tema es que propone un mecanismo colectivo para emergencias es decir un mecanismo que ante una subida de un brote nuevo permita tomar una decisión colectiva para que nadie tome decisiones individuales y este puede ser el problema uno de los problemas que estamos viendo estos días Griselda es la coordinación entre los 27 por ejemplo ante situaciones como lo que está pasando en la India ¿en qué consiste ese freno de emergencia del que se habla en Bruselas? Bueno exactamente este puede ser el problema principal porque la comisión no quiere que ningún Estado miembro pueda tomar decisiones unilaterales ni abriendo ni cerrando vuelos internacionales sabéis que los vuelos en este momento solo están autorizados con 7 países quizás son 6 para ser más exactos porque China dependía de la reciprocidad que no se da pero es una lista muy muy escueta y eso implica que todo el mundo está de acuerdo en que no hay vuelos turistas sí que hay vuelos esenciales esto es lo que suspendió Italia con el caso de India y esto es lo que la comisión no quiere claro en la práctica eso implica que hay un tema de subsidiariedad nacional que tú vas a delegar al colectivo para tomar esas decisiones la comisión no ha dicho con qué mayorías eso es importante por eso os digo la propuesta está muy abierta no quiere dar la impresión que está forzando a los estados quiere dar la impresión que plantea el debate que el debate es imprescindible para que vuelva el turismo que hay instrumentos para poder lograrlo y que es urgente que esta decisión se tome antes de junio Griselda gracias hasta ahora contábamos esta mañana el diario The Guardian cuenta que el gobierno de Boris Johnson va a anunciar a finales de esta misma semana un plan para reabrirse al turismo para que los turistas británicos puedan viajar por Europa y parece que ese plan va a pasar por una creación de una especie de un sistema de semáforo que clasificaría a los países según el nivel de incidencia del coronavirus y el peligro potencial que pueda suponer para el propio Reino Unido hablan de tres colores del semáforo que son los tres colores que tiene siempre el semáforo el verde rojo y el ámbar y según la información que conocemos la lía luz verde a pocos destinos europeos por ejemplo podrían ser Portugal Malta y Gibraltar en ámbar estarían España y Francia y con la luz roja destinos como Brasil o como Sudáfrica seguimos viendo y nos siguen reportando nuestros compañeros colas en la mayoría de los colegios electorales que han abierto a las nueve en la Comunidad de Madrid y en uno de estos colegios en los que tiene que votar en los próximos minutos la candidata de la ultraderecha de Vox Rocío Monasterio ha habido un pequeño incidente Alfonso Gea que ha pasado buenos días ¿qué tal? buenos días Ángel bueno lo que ha sucedido es que dos activistas de FEMEN se han presentado en este colegio electoral en el que tiene que votar como tú decías Rocío Monasterio en torno a las 10 y cuarto de esta mañana con el torso desnudo y con una serie de frases en sus torsos contra evidentemente el fascismo que dicen que Vox Propag han sido rápidamente rodeadas por las unidades de los antidisturbios con absoluta tranquilidad las han puesto contra la pared las han identificado y que sepamos una de ellas al menos ha sido trasladada a comisaría por un presunto delito de desobediencia pues gracias Alfonso es una de las imágenes que nos dejan estas primeras estos primeros minutos de votación en la Comunidad de Madrid esta y dos candidatos que siguen haciendo cola Pablo Iglesias y en Mundo Valde Eduardo Madina Verónica Fumanal José Luis Ayón os dejo para que vayáis a votar lo haremos todos y todas a votar aunque haya que hacer un poco de cola que de momento creo que hay que hacer hasta la semana que viene un beso hasta luego chao